Después de esa sigue en cofres de Dungeons Uff Yo estoy cuidando mis cofres de Bondragon Entonces también les conviene Porque ahí dicen que van a ser dropeados los ítems nuevos En bosses de campos especiales y en los eventos de Dungeons Entonces me imagino que como el Bondragon, como la alpía y esos Van a dropear esos ítems nuevos Entonces esos cofres me los estoy dejando, ahorita tengo tres de Bondragon Dos del Sol Riser, dos de la alpía Ah, y todos esos que vos estás acumulando, digamos ¿Se te acumulan en un único slot? Porque yo nunca acumule cofres No ¿O se te acumulan en slots distintos? No Aunque sean del mismo nombre, se acumulan a par Ah, eso es una cagada, boludo Es que lo puedes guardar por ejemplo en tu estate o en tu cofre Si es que has comprado espacios Claro, claro, claro Para que no... Bueno Recomiendo que compren espacios porque valen diez mil stacks y valen diez espacios Mira, yo he comprado espacios hasta de a cinco mil Pero sí es raro que lo pongan bajo Pero cuando veas que lo ponen en cinco, en ocho Aprovecha porque la mayoría lo ponen en doce, trece Claro Claro, claro, claro Bueno chicos, ya estamos en directo Ahí estoy compartiendo Ustedes si quieren también pueden ahí meterse para decirme si se escucha bien Ahí como va, por Twitch, les recuerdo Así que ya estaríamos Y ahí esperando también un poquito a que se sume A que se sume Yoki Que es el único que falta para la party Que se sume Yokao Y... Y ahí sí ya estaríamos Eduardo Pozos dice Hola, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido chicos a los que están ahora En la parte acá compartiendo conmigo Lo tenemos a Gomi Por supuesto a Gomita ¿Cómo estás Gomita? Hola, buenas tardes, muy bien Buenas noches, buenas tardes No, porque me reta mi esposo y me dice buenas noches pelotudo Pero... Mimi, te voy a explicar que este canal es internacional Obvio En otras zonas Son tardes Desayunando Recién termina el mañanero y están desayunando Ahí estamos, todo bien Y tú dice Eduardo, bien, bien, muy bien La verdad que hoy tenemos muchas cositas también para comentar O sea, para hacer en el directo Que van a ser unos desafíos bastante interesantes Y también para comentar Ahí Yona suena bien, dice gracias Yona Este... Porque bueno, tenemos Tenemos algunas novedades interesantes De las cositas que se van a venir acá en Bles Relacionadas a la actualización de la Saurine Deception ¿Sí? Cucamón, bienvenido Cucá, ¿cómo estás? Bueno, Cucá, capaz suena feo si te digo así en diminutivo ¿Cómo estás Cucamón? ¿Todo bien? Cucito más Claro Tenemos eso, lo que se viene de la Saurine Deception Que es realmente una actualización más que interesante Principalmente porque una de las cosas que van a implementar Es un cambio radical en todo lo relacionado al sistema de encantamiento ¿Sí? Que sabemos que es medio una cagada y que mucha gente se está quejando de esto Entonces bueno, van a implementar como algunas novedades más que interesantes Que bueno, vamos a irlas charlando seguramente durante el directo Y también para los que estén interesados Bueno, muchos de nosotros hemos visto la presentación de lo que fue hace un momentito nada más La Play 5 con algunos juegos que se han presentado y tal Entonces vamos a debatir un poquito sobre el tema Que queremos tocar ese tema candente A ver qué han opinado cada uno Si es que vieron, si es que quedaron conformes o lo que sea Exacto, queremos ver a ver qué opinan del tema Nosotros tenemos nuestra opinión por supuesto Y lo voy a presentar a Jonas CR Que también está aquí presente Está en el chat y está en la party ¿Cómo está Jonas? Tan Sandy Hola, hola gente, saludos a todos ¿Todo bien? Aquí, gracias a Dios, todo bien en la lucha Vamos a ver qué podemos aportar hoy para todos Me alegro mucho Y lo vamos a presentar a Elvita Que Elvita también está presente Está en la party Lo tenemos ¿Cómo estás Elvita? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vos nos vas a comentar un poquito del tema de la Saurine Deception Porque fuiste el que mandó la primicia Así que nos tenés que contar las novedades Ok, ok Y acá estamos al espero un poquito también de que lleguen Bueno, de hecho Jonas tiene que meterse a la party Y le mandamos invitación también a Shokao para completar la party E irnos, creo que ya yo diría que podríamos empezar Tal vez con alguna dungeon Como para ir precalentando O prefieren que vayamos a hacer como un tourcito de jefes al principio Como para que se vaya sumando gente también y esas cosas ¿Qué prefieren hacer chicos? Puede ser, ¿eh? El tourcito de jefes ¿Cuánto tiene ustedes? ¿De jefes? ¿De jefes? ¿Y de jefes podría ser? Como hacer un pequeño tourcito Y... Sí Hacer un pequeño tourcito como para precalentar Y este... Y ahí sí Nos vamos a... Cuando ya se sumen Shokao y Shona Nos vamos a la dungeon ¿Qué les parece? Lechug... ¿Me pueden invitar? Lechugina Noob Hola Ambi, ¿cómo están todos? Hola Lechugina, ¿cómo estás? Tranca, recién llegando del laburo Dice Kukamon Eduardo pregunta ¿Vas a transmitir en YouTube? Eh... No, no Porque ya no... Ya no podría ser transmisión doble Chicos, ¿por qué? Ahora lo voy a comentar cuando llegue más gente Les voy a comentar por qué Porque es una buena noticia en definitiva para el canal Pero... Pero bueno Cuando se vaya sumando un poquito más de gente al directo y todo eso Voy a comentar la sorpresa, que es buena Pero a su vez La bomba Claro Pero a su vez No me permite hacer... Transmitir desde Twitch El contenido de Twitch Al mismo tiempo en YouTube o en cualquier otra plataforma Pero bueno Lo voy a comentar más adelante Buenas Buenas Amor, ¿cómo estás? Bienvenida Sí Mirá, mirá Mirá el mocoso este lo que tiene Sí, lo vi, lo vi, lo vi Es la montura nueva, ¿no? Sí Sí Sí, 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 sí Está buenísima Mirá, mirá como grita 70.000 ¿70.000 starseed? Una ganga ¿Nada más? ¿En serio? Wow Mirá Mirá Se ve súper bien, eh Y yo con mi chanchita acá Bueno Es que no me cargaba Pero creo que es mi internet Felicidades, Zambi Gracias Un tipo de mi guilde le dropearon una Stormblade Una Stormblade roja Él es nivel 39 Mirá Una Stormblade roja de nivel 39 O sea, roja me imagino que será... O sea, te referís a que es mística ¿A dónde le dropearon eso, sabés? Uh, ahí entre las sombras ¿Qué es esa tristeza, Yokao? Pero... Pero... No estés tan triste Esperá, vamos a presentar Bienvenido Yokao ¿Cómo está nuestro querido Yokao? Ahí está, bien Bien, bien, todo bien Está dando vueltas en tristeza ¿Para qué te invito a la party? ¿Faltaría solamente Yona? Yona me dijo que lo puedo invitar ya, ¿no? Sí, es que nos fuimos justo antes de que empezara el directo a merendar y volvíamos Ah, sí, no, me contaron No, está bien chicos, coman, coman tranqui Entonces ahí tenemos la party completa Bien, bien Bueno, no sé Yo opino... A ver, ¿qué quieren hacer? Porque ahora tenemos la party completa ¿Quiénes de ustedes han hecho ya el tour de jefes? O si les faltan jefes para hacer A mí me faltan A mí también Bueno, porque por ejemplo Yo he dejado libres, precisamente para hacerlos con ustedes A los jefes poderosos de mundo Como son la reina araña El de dos cabezas El gigante de dos cabezas El grassland Y la arpía Y el soul riser Yo eso los dejé para hacerlos con ustedes aquí en el directo Y después tengo un par para hacer Por ejemplo, bueno Tengo al lesser giant Al de hielo Lo tengo para hacer Al soldado este Al que te ponen las lanzas ahí en tristeza También lo tengo para hacer Y tengo para hacer al ghoul Ahí también en tristeza Y otro más que tengo para hacer es al green warden Que es el que está en la zona de la selva Abajito justo de las niol waste El árbol ese gigante Y el kobold foreman Esos son los que tengo Para hacer Después el resto El resto han muerto O sea, esos son los que yo tengo De los que yo nombré ¿Les falta alguno a ustedes? Como para poder ir a hacerlo? Yo tengo para hacer Casi todos, así que Yo todos Porque yo ya no mato jefes Así que vamos Ah, bueno ¿Y Shokao? Porque Shokao es un asesino de jefes Sí, porque voy ya, mira Dos Trescientas dieciocho de quinienta Hoy ya Ah, por eso Por eso, por eso Te digo las que me faltan Las de abajo Bueno, el cíclope a mí no me sale No sé por qué todavía no me apareció Ok Ahí contesto el chat, chicos Lo tengo Sí El gigante que está ahí en el pasillo también La reina araña también Estaría bueno Bueno, mirá Yo tengo acá el stone sefir Y estamos cerquita Entonces, si querés, venite para acá Que yo te lo marco Y empezamos por este Ya que estamos la mayoría acá Y de ahí vamos bien Eso lo hacemos mierda en un segundo ¿Qué juego es? Dice Kukamon07 Este es el Bless Unleashed Es un MMORPG Que es... De momento está solo para Xbox One En realidad es un juego que anteriormente Se lanzó como Bless Online Para PC Y bueno, hicieron como... Como que ese juego, bueno No terminó de cuajar E hicieron una reversión Como que cambiaron varias cosas Para adaptarlo a consolas Cambiaron la jugabilidad Cambiaron algunas cositas del mundo Y... Y bueno, y lanzaron esta versión Unleashed Vamos, vamos, vamos Que acá está La mapa Ja, ja, ja Entonces es eso Y tenemos una party en el... Va, tenemos... Perdón, tenemos una guild Del canal Y bueno, y básicamente Se podría decir que somos... No sé Me animaría a decir que somos la comunidad Más grande ahora mismo de habla hispana del juego No hay mucho en español de este juego Así que la verdad que sí Estamos conformando como la... La comunidad más grande ahora mismo De hecho mismo en YouTube En YouTube no hay tampoco cosas que se estén haciendo No, no hay nada en YouTube Y de stream es gente de anglosajona también que streamea Entonces... Hay, hay de servidores que van a servir de Europa Sí 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 Pero es que se tiene más de... Sí Pero ahorita Lo ven como por encima, no? Es como nosotros Que leamos también La mayoría de las vías están todas en inglés Toda la gente de Estados Unidos Sí Hay mucho en inglés Bueno, ya tenemos a este hecho Entonces... Yo digo que tal vez podemos ir a... A ver que tenemos más cerquita Desde acá El más cerquita es el Cobalt Y el Trent O sea que esos son los que tenemos acá por la zona Y bueno ya Porque después para el otro lado ya nos vamos a Tristeza Entonces capaz podemos ir a A completar lo que tenemos acá ¿Al Trent o al Cobalt? Sí, al que quieran Tenemos más cerquita al Cobalt Estamos más cerquita al Cobalt Sí Así que eso No le pregunté, dice Lechuvina Preguntale, pregúntale a ver dónde le dieron ese Ese ítem si podés, así nos traes la información Porque la verdad que sería interesante Saberlo, a ver dónde le dropearon eso Porque en realidad Bueno ahora todos los chicos estuvieron Dándole súper duro Y están bastante bien de nivel y tal Pero siempre estamos como pendientes De saber Dónde podemos conseguir Objetos realmente interesantes Y si dropearon semejante objeto Está bueno Tener al menos la data ¿No? Dice El gigante de dos cabezas lo matamos entre nueve personas Dice Eduardo Pozo Sí, el gigante de dos cabezas Bueno, nueve Y por lo general suele haber bastantes más Ahí Matándolo A este nivel En general es fácil Pero A nivel bajo es uno de los De esos jefes Que al inicio pueden ser complejos Pueden ser bastante complicados Bueno, y la reina arpía tal vez Esos dos Ambi le comprará el traje nazi al señor arquero ¿Cuál es el traje nazi? ¿Cuál es el traje nazi, boludo? El traje nazi que hay de marinero ¿De marinero es? El de marinero Ah, no, no, no creo No, no, no va con el personaje Creo que lo que Lo que sí quisiera tener Es el atuendo de escorpión Alguno de esos Que eso sí me llama un poquito más la atención ¿Pero ya casi? Sí, sí, sí Ya no falta tanto para tenerlo Bien, ahí sí Me sorprendió que en Blondon No hay ningún latino en streaming Y por lo general ¿Sabes lo que pasa? Cucamón Que La comunidad de De stream En Twitch Hay una comunidad muy grande De De habla inglesa O sea, la comunidad es Bastante grande Anglosajona La gente que Uy, ese ataque es nuevo ¿Y ese ataque? ¿Qué es? Nunca lo vi ese ataque, boludo El de la El de la roca ¿O será que yo estoy loco? Parece que tiene a Zapito Nunca lo había visto, boludo La primera vez que lo veo Bueno, eso Es como que la comunidad Anglosajona Está como mucho Es mucho más grande Aquí en Twitch Pero Pero bueno Capaz eso también es una ventaja Para la comunidad de habla hispana Porque cuando uno Transmite en español Encuentra más rápido Digamos gente Que está buscando Precisamente a alguien Que hable en su idioma Pero si hay muchos Más canales De Anglosajones Eso si Yo no vi ninguno Por lo menos Si no O sea Hay Yo te puedo recomendar A uno Se llama Soulsborne Gameplays Que es español Y suele hacer desafíos Así de Any% Y no sé O desafíos a nivel 4 En Bloodborne Y está muy bien Y él transmite por Twitch Pero es el único Que conozco en español ¿En qué channel están? Ahora mismo En canal 1 1 A ver A ver Vamos entonces al Tren ¿Qué les parece? Sí Vamos ahí En el tren Y bienvenidos a todos Por supuesto Que ya tengo Una noticia Hay una buena noticia Para contarles A ver Tren Tren El gigante de fuego Corro Corro El gigante de fuego Ah pero a mí no me aparece El gigante Para hacerlo No Más que me mata A ver chicos Y ¿Qué les parece El tema este De las De las actualizaciones Que se vienen Sobre todo A mí la que me llama Más la atención Es la de los La de la mejora En el sistema De encantamiento Pero bueno Hay una también Muy interesante Que es la de La progresión De guild Que eso también Está bueno O sea que haya Como cositas en conjunto Para hacer con la guild Y que haya como Un sistema de progresión Y todo eso Parece importante Pero bueno ¿Ustedes qué ¿Qué les está pareciendo eso? Yo por lo que vi El tema De los encantamientos Sobre todo Sobre todo Lo que estaba leyendo Lo que puso Elvita Sobre la parte Del enchanter común El que El que te cobró Van a poner Un sistema similar A los Fail Tag De Black Desert No sé si recuerdan Que En Black Desert A la hora de encantar Cuando uno fallaba Esa falla Le daba Un pequeño Buff Que le aumentaba El porcentaje De éxito En el siguiente Intento De encantamiento Entonces En el common Enchanter Van a aplicar Ese sistema Eso está bueno Y Estuve leyendo No sé Como yo no sé Mucho inglés Pero entendí también De que Van a haber ciertos Sitnes Que te van a ayudar A aumentar Esa capacidad De De porcentaje De De no fallar Digámoslo así Si Eso está Está muy bien Está muy bien Hello Dice Soy Redfield 77 Vení a 70 Para las 7 Me estoy conectando Saludos a todos los chicos Dice Acá Fallen Fallen Les manda saludos Chicos Saludos Fallen Espero que Saludos Saludos Vamos Estamos haciendo Tour de jefes Igual Así que Tranca Como para Precalentar un poquito Porque hoy se viene Un desafío Nuevo Canal 2 Yo Canal 2 Vamos Va Desafío nuevo Al menos Nunca lo hemos hecho En el directo Ah ok Ok Pensé que estaba En el canal 2 Ah Aquí está Y acá va a salir Si Venga 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 Voy En el 2 está Vamos al 2 Gracias Acá dice Fallen Que grande eres Este Si A mi me parece Bastante interesante Eso Lo de la mejora El sistema de encantamiento Sobre todo Porque Primeramente Me parece Re bien Que escuchen A la comunidad Porque Creo que Bastante gente Se ha quejado Del tema De que el sistema Es como Bastante Tocapelotas Uy Lo vamos a hacer Mierda No un pedo Y Y Y bueno Creo que En cierto punto También Todos los que Nos quejamos De eso Tenemos razón Porque Puede ser Complejo De subir Y no No me parece Mal que lo sea Pero creo que Ya llega un punto En que es absurdo Y es de No sé Como que la dificultad Que tiene Termina siendo Demasiado absurda Entonces Este Me parece interesante Que agreguen Cosas Como para No sé si Que de golpe Sea fácil O sencillo Subir De nivel Que no creo Pero sí que Por lo menos Tengas más Herramientas Como para vos Pensarte un poquito Más A la hora De gastar Las starseeds O sea Que sea Por lo menos Un poquito Más estratégica La cosa Como por ejemplo Esto que se decía De que vos tengas Cada vez más Probabilidades De acierto Si va fallando Muchas veces O que tengas Como los ítems Que también te puedan ayudar Darte una mano A mí particularmente Me gustaría Por ejemplo Que tenga Que se muestre Un porcentaje De probabilidad A mí Digo Es algo muy particular Que vos digas Bueno Voy a Voy a encantar Un arma La tengo Como yo Que ahora mismo Estoy con el arco En legendario Más 2 Y quiero subirlo A más 3 Bueno En ese momento Que me dé Un porcentaje De éxito Entonces yo puedo Ahí saber Digo bueno A ver Tal vez necesitaría Algún ítem O algo que me ayude A aumentar un poquito Ese porcentaje De éxito Me guardo las starseeds Y espero O me fijo Me voy con el encantador común Y veo que porcentaje Tengo con el encantador común O me fijo Con la master Y digamos Que uno pueda Decidir Sobre Cómo gastar Sus starseeds Y no sentir De que las tira Por la ventana Básicamente No sé Eso es lo que yo Pienso Lo que me parece a mí Con el sistema De encantamiento actual Yo como Como le decía Jonah Yo creo que Este Está apuntando El servidor Como que se está Transformando A una segunda fase Si se quiere Que es La primera Estaba encarado Más a lo que es El PVE El subir de nivel El testear El juego Y ahora Como ya lo quieren Empezar a tirar A la modalidad Lo que sería PVP Por eso es que Cambiaron un par de cosas Ahí en el Battlefield Habían sacado El 3 vs 3 Bueno eso Lo habían sacado Más que nada Porque estaban Haciendo medio Trampa Así que Este Como que Esas modificaciones Yo creo que Van Los cambios de skill Y todo Se van Se están dando Todo como para La inclinación A PVP Y que haya más Participación Y que la gente No se canse tanto Porque Como decís vos Están Está todo Bastante difícil Hacer Todas las Subidas De las armaduras Todo para Solamente el PVE Claro No tiene mucho sentido Claro Claro Si También es cierto Bueno ahora Acá que me ponen Los chicos Amby2guild Juan de noche Quiero unirme Y poder levelear Mi berserker Lo tengo en Lumenas O una ranger En el otro server Ah bueno Si si claro En realidad Jugamos No se Como que a toda hora Siempre hay alguien conectado Los directos Si son Una hora A la noche Pero Siempre vas a encontrar Alguien conectado De la De la guild Por lo general Siempre va a haber alguien Independientemente De lo largo En que te metas Así que si querés Obviamente Si Mandar la solicitud Preferentemente Bueno Lumenas O si querés Fisera También Porque ahí Ahí también Hay chicos Que juegan Entonces Este Eso Nada Estás invitado Por supuesto Creo que berserker Tenemos a Mantequilla Puede ser Jonah lo tiene A mantequilla La verdad No se No recuerdo Ah si Mantequilla A Shokao Y no recuerdo Si hay más berserkers Ah mira Esta luz Natalia Acá Si Yo les puedo ayudar Yo estoy Estoy silenciando El micrófono Porque hay mucho ruido Aquí Ah buenísimo Gracias Pero Pero si Se ocupan Ayuda Ahí está mi gaita Que ahí lo puse Stan Sandy Y me pueden agregar Yo un lumenas Tengo de todos niveles Tengo 16 De 21 De Este 37 36 Ya casi 37 Entonces se ocupan Ahí Para lo que sea Bien Bien Muchas gracias Si si ahí vi que lo pusiste Yo ayudo a cualquiera Tan Sandy Y Follen dice Para cuando meten el parche No y ahora estamos Ah para cuando meten el parche Que me confundo Porque parche es como Como juntarse Juntarse así con amigos O cosas así En Colombia Entonces creí que Era para cuando Para cuando salen las danchas Algo así Vos sabes que no estoy seguro Para cuando Porque supuestamente Lo iban a sacar En estos días Y se retrasaron Y pidieron disculpas Para el martes Para este martes ¿No? Martes Martes 16 Si Esa es la fecha Ah ok ok Porque supuestamente Tendría que haber salido Ahora En estos días Y no sé Si El party de esta semana Lo quitaron Y pusieron los eventos Desde que se cayó El servidor La vez pasada Entonces como que Actualizaron los eventos Y dejaron El parche del martes La actualización No hubo Y la pasaron Para este martes Este es martes 16 Claro Pero es una actualización Grande Bueno bien Bien Excelente entonces Vamos a ver ahí La verdad que La verdad que No sé Yo particularmente Lo de la guild Y lo de Lo del encantamiento Me parece Nada Me parece fundamental Y bueno Después es cuestión También de probarlo Y de ver como funciona Eso efectivamente Porque O sea en la práctica Si si suena lindo Y parece que está Bastante interesante Pero Acá está chicos Canal 1 Está acá Entonces Este Eso Nada Me parece que Igualmente hay que probar Todas esas nuevas mecánicas Y ver También que no se pasen Para el otro lado Porque también lo que ha pasado Con este juego Y lo que yo he notado Es de que en muchas ocasiones Se van para el lado contrario Digamos Si te ponen algo Súper injusto Y súper difícil Se pasan para el otro lado Y te lo hacen súper fácil Entonces Como que no Les cuesta un poquito El tema del término medio Pero bueno Ay para para Quiero Quiero arrancar Con el ataque especial A ver Cuanto le sacamos Ah no tanto Este está por lenta Pero bueno No sé Eso Vamos a ver A ver que tal Cuando salgan Las actualizaciones Y tal Maestro Dice Fuji26 Fuji Bueno Fuji es un Sonier De ley De corazón Y Y justamente Querido Fuji26 Ahora Estamos por comentar Un poquito Todo lo que Lo que fue el evento De De Sony Que a mi no me ha parecido Tan Tan malo Sinceramente Hubo cosas que Hubo cosas que me han gustado Bastante Así que A ver A ver Que nos puede Que no Que comentamos nosotros Y a ver si Si Fuji26 Está de acuerdo Con lo que podamos Pensar Me imagino que vos Fuji estás Estás Gozando como un enano Dirían ¿No? Me pone que estás en Bloodborne Por la puta madre ¿Por qué nunca cambia Boludo? O sea Nunca Ahí lo modifico Mato al bicho Y lo modifico Siempre me pasa lo mismo Boludo Es como que no cambia No cambia La La etiqueta No sé por qué Bueno Este ya está Uy uy Cierto Me olvidé que explotaba Bien 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 Ah El tema Es ver si puedo Lootear Me dejó Ah si Bien A ver voy a cambiarlo De la categoría Que A Fuji lo puso Oddworld Dice Te buscaré en la noche Nuevo Londo Así todo pegado Si si Nuevo Londo Todo seguido Y si Red S fue uno De los que más me gustó Dice Fuji26 A ver Editar información De la transmisión Si Puta madre Aparece Bloodborne Ahí lo cambio Hecho Bueno Ahí está Ahí debería Cambiar Porque bueno Ahí está Está hecho A ver chicos Comenten Comentemos un poquito Vamos a meternos un poco De picante Mientras hacemos esto Que empezamos de relax Pero Comentenme un poquito Voy acá a la hoguera A quemar algunas cosas A la hoguera Que tengo acá cerquita Si la han visto Que les Que les ha parecido La La presentación De Play 5 Tratando Bueno Obviamente siendo Lo más objetivo posible Acá no No hay fanatismos Ni nada O sea Intuyo que nos gustan Los videojuegos Y nada Tratar de De comentar un poquito Que Que les ha parecido A ustedes Y bueno Después yo también Daré mi opinión No está mal No está mal Pero No es para Para el público Sony El Sony El primero que todo Por el tipo de juegos Que se mostraron Y No me parecen Los juegos Como tan boom Para hacer la presentación De Playstation 5 Yo esperaba Bueno Estuvo el Horizon Zero Dawn El 2 Y el Ratchet & Clank Pero ni siquiera Tuvieron fecha Entonces Queda uno Con esa Con ese Saborcito Ahí de boca Que no es como Muy Muy apetitoso Entonces Si estuvo bien A mi los juegos Me gustaron Son juegos Que se ven muy buenos Pero es como Para otro tipo De Público No es como Para el público Sony Que es mucho De Call of Duty Mucho Mucho de fútbol Que de hecho Que juegos De disparos Prácticamente No hubieron No hubo ni uno Hubo uno De Bethesda Que no recuerdo El nombre ahora Que tenía como Una onda Medio Muy parecida Como si Que era como Una onda Medio Si Que tenía Tenía una estética Incluso Más allá de que Eran distintas Pero me refiero Como en el No sé Parecía Que iba muy por el lado De este juego De Outer Worlds Así como muy Shooter en primera persona O Fallout New Vegas Como una onda Muy así Parecía Pero con poderes Y cosas extrañas A mi se me parece mucho Me pareció mucho Disonored Disonored También Exacto Si si exactamente Exacto Hubieron juegos Que me llamaron Mucho la atención Hubo uno Que era como En blanco y negro Que era como Como que Como que muy poligonal De un bichito Que cargaba Otro bichito En la espalda Que A veces a mi me encantó Pero yo sé que Al público Sony No le gustan Tanto esos juegos De hecho Que ese es el problema De Sony Que sus juegos Grandes joyas Nadie los compra La consola Si la vi muy hermosa A mi me gustó También el diseño Acá a algunos De los chicos No le gustó tanto Por ejemplo Acá dice Fushi dice Ahora si pone Blesgracias Fushi 26 Que grande eres Yo no veo A vos que te ha parecido Fushi 26 O sea Dejame ahí Un buen comentario De lo que te pareció A vos La presentación De la consola Para tener también La opinión tuya Yo no veo Gráficamente Una evolución Dice 70 Es que 70 Está sumido En la oscuridad Está que Está que Echa espuma Por la boca Y GTA La viene trayendo Desde Playstation 3 Hay uno Tipo Bioshock La nueva era Dice Grande Ambi Por eso 50 followers Gracias Nueva era Que grandes son Por eso Por eso yo dije Por eso yo dije Lo de la presentación De los juegos Porque No hubieron juegos Que explotaran El motor gráfico De una Playstation 5 Que uno dijera Wow Que es eso O sea Genial No hubieron Grandes lanzamientos Para una presentación De la consola Creo que El mejor gráficamente Ahí fue El gran turismo Pienso nada más Bien Bueno Yo me voy a guardar Mi opinión para el final Quiero escuchar A ver lo que dicen ustedes A ver si También coincidimos A ver Quien se anima Si han visto el evento Ahí a dar su opinión Yo no Yo no ¿No lo viste? Bien inspirado Que salía Ah bueno Que ya llegamos Al límite Digamos De resolución gráfica Con respecto a lo que Dan los televisores ¿No? Como que recién ahora Se está explotando Lo que es el 4K Y hasta que no avancen Paralelamente No Yo creo que es Es como No sé Es como los celulares Lo mismo Meterle más memoria Meterle un poquito más De aceleración gráfica Pero de calidad gráfica Yo creo que Estamos lejos todavía De mejorar la calidad Si Y además que también Estamos a principio De la generación Y por lo general Los juegos de principio De generación No se caracterizan Por ser los que Explotan las capacidades Del hardware De las consolas Entonces también es Hay que tenerlo en cuenta 70 dice Boludo Con lo que nos cobran Tienen que hacer Una evolución Fuji dice A mi la play Me gustó Me quedo con Demon's Souls Obviamente Pero romper gráficamente Ninguna consola En sus primeros años Lo tiene Claro Es lo que yo estoy Comentando ahora La nueva era Dice Queremos God Hand God Hand Bueno ahora Gomita no sé Se le desconectó Así que ¿Quién eres? Soy Lord Gomita Ah Lord Gomita Dice Si no significa Que los corre Tranquilamente Play 4 Y sería forrearnos Yo pienso que En relación a eso Pienso que va a haber Muchos juegos Que van a ser Intergeneracionales Eso seguro O sea que van a salir Ahora en Play 3 Y van a tener Su versión en Play 4 Y que bueno Obviamente van a tener Mejoras En relación Entre Play 3 Y Play 4 Por supuesto Pero que van a salir En ambas consolas Yo intuyo que Como que lo van a tratar De llevar por ese lado Me da esa sensación Yo me quedo en PC Dice Lechugina Noob Bueno La verdad es que Para jugar En PC Siempre vas a tener Muchísimas ventajas Y te lo digo yo Que siempre fui usuario De consola En PC He jugado Para Diablo 2 He jugado Muchísimo Le metí a Diablo 2 Una de mis Sabas favoritas Y he jugado Mucho también A Counter Strike Age of Empires Por supuesto Pero Claro Vos en PC Vas a tener Muchas ventajas El tema Es que vos Si querés jugar Juegos en PC A la calidad gráfica De lo que se está hablando Tanto en Xbox Series X Como en Playstation 5 Te aseguro Que vas a tener Que gastar el triple De lo que gastarías Comprándote la consola Entonces Primero eso Y por otra parte Creo que Yo tengo consola Por sobre PC No porque Este en contra Sino porque A mi me gusta Tener el objeto cultural Es como el que Se compra los vinilos El que se compra los vinilos Se los compra Porque le gusta Poner el vinilo Le gusta poner la púa Le gusta escuchar El sonido de la púa Sobre el vinilo Le gusta todo ese ritual Que está detrás del vinilo Y el que tiene consola Me parece que Más allá de por los juegos Y la calidad gráfica Y todo eso Se compra consola Por el objeto cultural Por el formato físico Por las ediciones coleccionistas Por un montón de cosas Que están Digamos En el paquete consola Y después Hay un montón De otras limitaciones Como pagar el online Y ese tipo de cosas Que bueno Si Son una cagada Y que en eso Tiene ventaja PC Pero Nada Esto siempre va a ser así O sea Va a haber Juegos que Solo los vamos a tener en PC Y no los vamos a poder jugar Los de consolas Y viceversa Y bueno Nada Que se yo Ahí va En lo que cada uno pueda Y en el presupuesto Que cada uno tenga también Gomi ¿Querés opinar De lo de Lo de Play? Vos tenés una Bueno Lo hemos visto juntos El evento Va juntos a la distancia Pero A la vez Lo vimos en Lo vimos en el canal De Hayvan Lo vemos en el canal En el canal De Hayvan Guión bajo MDQ Ahí que lo estuve retransmitiendo ¿Qué opinás Gomita Piripipi? A mí Si hacemos Digamos Una Una especie de De Si tengo que definir Entre Con una sola palabra Yo diría Bueno Estuvo bueno Me gustó Pero Como Como te decía Off camera No me ilusiono Tanto Salvo Viste Cosas puntuales Por ejemplo A mí Me gustó El Resident Evil Nuevo Y Y bueno Me causó Mucho interés Lo que es El Demon Soul Que era lo que hablamos Bueno Que vos estás loca Con el Demon Soul Yo por ahí Yo por ahí No soy tan Aferrado A la saga Saúl Pero considero Que es buenísimo Que es una saga Que realmente está De hecho Lo considero Como que marcó Un punto Y aparte En cuanto Tendencia No en revolución De gameplay Porque ya viene Como Es como Un estilo De juego Que ya venía De otros Pero en los últimos Años fue Muy influyente Claro Que marcó Tendencia En los últimos Años Y bueno Entonces creo Que esos dos Son los que Los que yo digo Bueno Valdría la pena Ver eso Digamos Eso lo quiero ver Ahora El tema De otro juego Por ejemplo Gran Turismo Me pareció Ahí te ayudamos Edu Si Si Por el Simple hecho O sea Me pareció De hecho Me pareció Más de lo mismo Ese estilo Por ahí Que le quieren dar No sé De alta clase Viste Con la musiquita Esa Relax Me pareció Como muy Muy conservador Que ya Toca el tema Del otro juego Que también te decía Que Que los consiguieron Y Y gráficamente Me pareció Una bosta El Gran Turismo Toma Bueno A mi no me convenció Tampoco Si A mi no me convenció Tampoco A mi Por ejemplo Bueno Después Estuvo El Ratchet El Clan Que A mi me encanta Lo que es El carisma Que tienen Esos personajes Yo creo que Si cuando Un Sonyer Tiene que hablar De las IP De exclusivo Tiene que aflojarle Un poquito A Kratos Y hablar De Ratchet El Clan Porque la verdad Que son los personajes Que yo Con los juegos Que he jugado Me he recagado Risa Con el personaje Si Está muy bien Para mi Si Para mi Si O sea Son No se si Lo mejor Lo mejor Pero yo creo Que se merecen Más Del mérito Que le dan Actualmente Yo creo Que Cuando dicen No porque Lo importante De Sony De Playstation Son los exclusivos Hay muy poco Que te menciona Ratchet El Clan Y yo creo Que se merecen Estar en ese podio De personajes Buenísimos Si Y bueno Horizon Zero Dawn Creo que se lo ha ganado También Se ha ganado El mérito En la actual Generación Me parece Que Más allá De que sea Viste Onda Assassin's Creed Que entra En la repetitividad De misiones Viste Y esas cosas Yo no lo he jugado Pero ya de por si Se nota Que es un juego Que tiene calidad Tremenda Y bueno El tema De la secuela Ahora Es como que Tienes que Te gustar mucho La saga Porque es muy Conservadora Yo noté Que es igual Es igual Al uno No digo que sea Malo eso En el sentido De gráficamente Obviamente Va a tener Las mejores Y todo eso Pero si se notó Conservador Respecto a Mantener Viste Mantener Digamos Lo que ya Primer juego Y Es decir En vez de Digamos Revolucionarlo Con algo Tremendamente Cambiante Así No Vamos a hacerlo Que viaje A una zona Que no conocen Ellos Viste Que el personaje Viaja al este Si Al oeste Perdón Si 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 era este O este Bueno Tierra es nueva Pero viste Como que Incluso la vestimenta Es exactamente igual Que la que usaba Antes Viste La vestimenta Predeterminada Esos dos juegos Yo los noté Bueno Incluidos Vamos a decir Tres juegos Con gran turismo Yo los noté Re conservadores Que arriesgan poco Caso contrario El Resident Evil 7 El Resident Evil 8 Perdón Claro Pero no va a ser exclusivo Totalmente lo contrario Claro Pero igual Bueno Lo tomamos Como la sorpresa Digamos Del evento en si Digamos Hablando Aguardemos un segundito Que voy a leer Algunos comentarios Así te dejo seguir Si Si ya termino Yo termino Dice Yo me quedo Ah eso Resident Evil 8 Fue la mejor sorpresa Que pudieron dar Claro Justo lo que venía diciendo Gomi Eso lo dice La nueva era del gamer Onda Si querés seguir jugando Pagala con Sony Que podrías jugarlo Lo que ya tenés Gomita fanfarroneada Con el headset Dice GTA V es un juego Que vende Y gana mucho dinero Con él Entonces lo ponen En Playstation 5 Por plata Dice Fuji 26 Y bueno Y tiene razón Si pero ya está GTA Que saquen otro Dice 70 Y Fuji le responde Pues el dinero Manda tío Le pone Fuji Y la nueva era del gamer Le dice Pasa que siguen ganando Gita con GTA 5 John ACR Se suma a la polémica Y pone Play 5 Para poder salir adelante Debe salir muy muy barata Bueno Ahora yo voy a comentar Algo en relación a eso 70 dice O sea Quien va a comprar la consola Por un juego Que podés jugar En Playstation 4 70 Y la indignación Fuji 26 Dice Llegas siendo Lo más vendido Me llamés Después de tantos años 70 le dice La old digital Es una verga Dice 70 Si no tiene buenos precios En digital Como Xbox Y se pone Así colorado Viste Como los Thanos cebolla Y Eduardo Pozos Dice Me ayudaste a matar La harpy Si ahí vamos Edu Lo que pasa es que Estamos acá esperando Que salga un bicho Ahí vamos Ahí vamos Yo me quedo con la de disco Dice Fuji 26 Yo me quedo con la de disco Cabrón Y Jonas R Le dice Acá está chicos Canal 3 Todo lo digital A mi me parece Una verga 70 Así de claro La nueva era del gamer Pero es la generación Que está por venir Y lo dice Con un poco de Así como No sé Como con tristeza Con un dejo de tristeza Eso lo vamos a tener En Wango Mita Truquito Por 100p Tranqui Los de autos Ni tenés la máquina El cuyo No tiene sentido Dice bueno El Banjo Kazui De Play No sé qué Bueno ahí Xbox One Fue un lanzamiento sólido Creo que iré por Xbox Series X Pero cuando salga su revisión Las primeras fallan mucho Dice Lechuguita Bueno Yo creo que Muchos usuarios de PC No solamente vos Van a ir por Xbox Series X Por muchos motivos Pero bueno El Ratchet Lo regalan como el Until Dawn El Ratchet es un gran juego Que lamentablemente No jugó nadie en Play 4 Eso es una lástima Y ahí termino de leer Dice El problema es que Los mejores juegos Que mostraron Son multi Entonces no valen Ya que la mejor versión No creo que sea de Play 5 Dice Eso es cierto Algunos juegos Que mostraron Si son exclusivos Probablemente tienen pinta De que van a ser Exclusivos temporales Salvo bueno Algunos que ya sabemos Que son De la consola ¿No? Ja 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 Vaya gallego Dice Fuji ¿Viste Fuji? Que bien Que hablo Aquí los espero Gracias Edu Gracias Lo que pasa es que Bueno acá en el directo Siempre solemos hablar Varias cositas Y bueno Te pidimos disculpas Pero ahí vamos Se vendió como infantil Ese fue el problema Dice 70 Xbox es caro No en sus juegos Sino en sus periféricos Y accesorios Me quedo con Playstation Tristemente No boludo No boludo O sea No se de donde sacaste Esa teoría Ahora mismo Caro es todo O sea No Además vos compras Un joystick de Xbox Y no se te va a romper Nunca Boludo O sea Es como una cosa Que lo compras Y ya Y te olvidas Pero no se de donde Sacaste esa falacia Va Tal vez de juntarte Mucho con 70 Ja 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 Pero la realidad Es que ahora Todo está caro Era Era el gamer Todo está caro Ahora O sea No No podes preferir Elegir Cosas de Menor calidad De construcción Por mil mangos Menos O sea No se Yo lo veo así Bueno Gomi A ver Te dejo Completar la información Y lo vamos a ayudar A Eduardo Que pobre está esperando Ahí A la arpía Ah bueno Si Vamos a la arpía Para ayudar Así lo ayudamos Que canal está Que ponga Que canal está Eduardo Si Dentro de De la lista De los conservadores Al nuevo Spider-Man Que no sé Es malo Vic no sabía Si era un DLC Del juego anterior O un juego nuevo Completamente Está empezando Una invasión Ahí con la arpía Ah si Ahí la vimos Eh Si Así que Yo creo que Está bien Pero Pero Como decía Ambie Hace un ratito Se nota Que hay juegos Que tienen Que no están Explotando la consola Al máximo Que son bastante Conservadores En aspecto gráfico Entonces Bueno Y Para rematar El diseño Me parece una bosta Y El Y Hay Hay muchos juegos Que Viste Entre Entre los Principales Esos que mencioné Antes Había varios Shooters Que me parecían Re feos Bueno Uno de ellos El Ghostwire Tokyo Que lo revendieron Como el juego De Bethesda Que iba a ser El cyberpunk De Bethesda Y me pareció Un jueguito De celular Ya era Pero la fuente No vale eso Boludo O sea Vos sos un tipo Inteligente O sea La fuente No vale eso En realidad No vale 20.000 Lucas Una fuente Boludo O sea Vale eso Ahora Porque vale todo Está todo A cualquier precio Pero no vale eso Una fuente O sea No 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 es un motivo Válido Para 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 decir Que Xbox Es caro Porque a alguien A un loco Se le ocurre Poner ese precio Porque yo también Puedo poner El precio Que se me encante El ojete Pero no No es el valor real Boludo De las cosas Es más Perdón Perdón que te interrumpí Cambia a la invasión Te fuiste Por favor Me vine a ayudarlo A Eduardo Boludo Con la arpía Si Pero Acabamos la invasión Duró dos minutos Oh bueno Pero acá ya me agarró La arpía Boludo Bueno No importa Hagan la invasión Chicos No pasa nada Edu ¿Vos en qué canal estás? Porque nosotros estamos en canal 3 Ahora mismo Con la arpía A no ser que te quieras pasar vos Va Estoy yo solo en realidad Los chicos se fueron a la mierda De hecho no hay nadie Estoy solo 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 No hay nadie 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 Bueno Gomi Entonces completaste Completaste tu Concluido Sí Ah bueno Esa es mi opinión Ok Este Bueno no sé si el Vita Quería comentar algo No me acuerdo si él le había dicho Si había visto el evento Si no comento yo No 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 vi Ahora sí que ni me enteré del evento Porque como Desde hace mucho tiempo En Playstation Se me hizo muy caro Pues yo no Ya no jugué Playstation Desde el 3 Claro Entonces no Bueno yo voy a dar mi opinión ¿Puedo dar otra queja? Sí otra ¿Puedo dar una queja rápida? Sí rápida Eh El juego Sí O sea Muy poca información Digamos Ratchet & Clank Sin fecha Eh Horizon Zero Dawn Sin fecha ¿Me entiende? Eh Algunos juegos no sabemos Si tienen exclusividad temporal Si tienen exclusividad Y esas cosas De esas cuestiones Entonces Eh A mí Realmente Eso fue lo que más me molestó A mí me pareció Bueno Hubo un poquito de smoke Eso es cierto Hubo un poquito de smoke Pero bueno Sí Ahora Ah Eso sí Se gastaron la reguita En motion graphics Que manera de hacerle humo Con las pelotitas Con los cuadraditos Con los Oh Eso estuvo bien Eso estuvo bien Me paso al 3 Dice Edu Dale dale Pásate Pásate Bueno Voy a dar mi Voy a dar mi versión Y ahora los leo Chicos A ver Este Los leo a todos Eh A mí no me pareció A mí no me pareció Buena Y voy a explicar por qué Para como Para como Las cosas que venía haciendo Sonia últimamente Que a mí no me gustaban La verdad Eh En términos de lo que es Eh Como compañía Últimamente No me está gustando Lo que está haciendo Entonces Eh Este evento Me generó Después de mucho tiempo Cierto Hype Por Por algunos juegos Que voy a mencionar ahora Y que me Que me llamaron la atención ¿No? Eh Por otra parte Yo a A diferencia de los chicos Yo a mí El diseño Sí me ha gustado Me ha parecido Que han apostado Por un diseño Elegante Por un diseño Que apuesta más En contra del minimalismo Que presentó Xbox Series X Apuesta como un poquito más A las curvas A las A las Terminaciones Marcadas En punta Eh A las diagonales ¿No? Y como Como todo Un diseño mucho más Marcado en ese sentido Que Para mí Representa Lo que Lo que quieren O lo que están Hablando de hace rato Porque parece que ahora Lo más importante De la consola Es la SSD Se la pasan Hablando del tema Entonces como que Como que un poco Representa Esa cosa Como de velocidad De que vas a tener Una consola Potente Y veloz ¿No? Y como que quisieron Representarlo un poco En el diseño Y el diseño No me pareció malo Eh Si no me ha gustado Por ejemplo Los Los gastillos De los joysticks Creo que Han cometido El mismo error Que Con los Con el joystick Del mando De play 4 Que los gatillos Son muy deficientes Para mi gusto Eh O sea No son gatillos Son casi como Casi que botones Básicamente Entonces a mí Eh En ese sentido No me parece Que es como que Volvieron a cometer El mismo error De hecho Los gatillos Son casi que planos O sea Ni siquiera tienen La formita Como para que vos Cuando lo toques Se te trabe el dedo En el gatillo ¿Me entendés? Es como que son planos Y como que ahora Se siente que el dedo Se te va a patinar Para abajo Cuando los apretas Eso en términos De ergonomía Del mando Después me parece Muy bien El tema De la cuestión De la vibración Áptica Que igual Eso ya lo tenemos En los joycons De Nintendo Switch Tampoco es una novedad Pero interesante Puesto que la tecnología De los joysticks De play 4 Dejan bastante Que desear En términos De vibración Y todo eso O sea Como que ya se ha visto Que tienen El mismo sistema De vibración Del primer dual shock Entonces me parece Interesante Que hagan ese salto De calidad Y en relación A los juegos Yo claramente En esto estoy Con Fuji 26 Este A mi particularmente Me volvió loco El ver el remake Que me da la sentencia Que va a ser un remake De Demon's Souls O sea Eso me Como que Fue lo que más me gustó Realmente fue Un guiño Para los fans De la saga Fue un guiño Para los Propietarios De Playstation 3 En su momento Se pedía mucho Un remake De este juego En Playstation 4 Entonces Para los fans De la saga Souls En general Y para los Que tuvieron Playstation 3 Realmente Fue un guiño Muy bueno Y muy bien En ese sentido Por parte de Sony Me parece Muy bueno Después El resto De los juegos Que han mostrado Horizon Lo que se mostró Se vio muy bien Realmente Y ya sabemos Que es un juego Que tiene calidad Incluso en Playstation 4 Entonces Va a estar bien Seguramente Mucho indie Y los indies Que se han mostrado Bueno Algunos tenían pinta Se los veía Bastante bien Pero Nada rompedor Digamos O sea Todo lo que se mostró En ese sentido Normal Tenía buena pinta Pero no era tampoco Algo para saltar En una pata Y después Por otra parte Todo lo relacionado A los exclusivos Nada Eso Destacar Horizon Y Demon Demon Souls Yo no destaco Gran Turismo 7 O sea Desde hace rato Que yo espero Que Gran Turismo Vuelva a ser lo que fue Pero siento que Por lo que se mostró A no ser que esté Como en un estado Muy Muy prematuro Del desarrollo Me da la sensación De que No está al nivel De los juegos Actuales De simulación Pero bueno Hay que esperar A que muestren Un poquito más No es que sea una cagada Pero me refiero Que si saliera Un Forza 8 Para Xbox Series X Vos decís A mi se me frunciría Un poco lojete ¿Me entendés? Si estuviera desarrollando Gran Turismo Y se queda muy atrás Por otra parte Me pareció como Hablando con respecto Al precio Creo que fue una buena jugada A pesar de que Se han copiado Terriblemente De Xbox Pero fue una buena jugada La versión All Digital De la Playstation 5 Porque eso va a abaratar El costo De esa consola Es decir La consola All Digital Es muy probable Que cueste mucho más barata Que la versión Que viene con disco Entonces de esa manera Se aseguran De ser competitivos En cuanto al precio Que va a salir A Xbox Series X Entonces es muy probable Que el Playstation 5 Salga más barata Que Xbox Series X Con esa versión ¿Entendés? Entonces eso me parece Una muy buena jugada De tomar lo que hace La competencia Como propio Y bueno Y ya Y también Yo siento que Sony Quiere empezar a apostar Un poquito más A las suscripciones Y por eso también Saca esa consola El tema es el siguiente Tiene que mejorar mucho En las suscripciones Sony para poder competir Ahora mismo Con una suscripción Como el Game Pass Ultimate O sea De verdad Tiene mucho por hacer Pero bueno Quiere meterse en ese terreno Y no me parece malo Así es la competencia Y está bien Entonces a mí Lo que yo destaco Es Demon's Souls Y para mí Yo siento que va a vender La consola Simplemente por eso Porque hay mucha gente Que es fanática De la saga Dark Souls Y la saga Dark Souls Es multiplataforma Y mucha gente Me incluyo No pudo jugar Demon's Souls Porque no tuvo Play 3 Yo tuve Xbox 360 No Play 3 Entonces fue uno de los juegos Que me quedó pendiente jugar ¿Sí? Entonces claro Como fan de la saga Souls Me sacan Demon's Souls En Playstation 5 Me vuelvo loco ¿Sí? Entonces yo creo que Ya de por sí Son 20 consolas Y después Creo que en líneas generales Estuvo correcto Fue un evento dinámico Todo el tiempo mostrando cosas Y el final épico Mostrando la consola Entonces Me esperaba menos Realmente Porque lo venían haciendo muy mal La verdad Pero yo felicito Como lo han hecho No quiero decir Que haya sido un 10 de 10 Pero tuvo momentos épicos Y estuvo correcta la presentación ¿Sí? De los papelones De los papelones que venían haciendo Ganando De que haya competencia Nada Perdón Hablé un montón Pero bueno Esa es mi opinión Está bien Yo comparto un montón de cosas De los que dijiste Sí Estoy de acuerdo Menos en el diseño Lo demás A ver ¿Ya mataron la arpía? Sí Vente a España Junchi Le dice Fuji Busca en Play Lo que vale cualquier cosa 70 ahí Rabiando Yo te regalo una Xbox Si quieres Le dice Fuji No La cámara de Play Está a 12 Dice 70 No los veo Dice Eduardo Bueno Pero capaz estábamos Y a veces tarda en cargar Edu Por eso me quedo Con mi Sega Genesis Dice Dejame pasar canal 3 Una calidad pésima Y está una lucas menos No más Es simple Si Playstation cuidara la consola Y tuviese precios regionales Se cogería de parado a Xbox Tomá Igual obvio que van con Xbox Aunque no tenga Spiderman Ni Avengers A mi con lo que hicieron Playstation 4 Con las actualizaciones Me los monté en un huevo Ah porque 70 Tiene un tema muy particular Con las actualizaciones De Playstation No Pero yo cuento lo siguiente Que a mi me pasó Yo me cago de risa Pero a mi me ha pasado Que Después de ciertas actualizaciones No me entró en reposo La consola Por ejemplo No me entraba más En modo reposo Y Me desinstalaba cosas Solo Porque no sé Jugaba un juego Al día siguiente Lo quería volver a jugar Y estaba desinstalado Yo digo ¿Cómo? ¿Qué? O sea Revisar Pero bueno Che estoy yendo a cualquier lado Y mi intención es ir Al gigante de dos cabezas Chicos Les aviso Porque estoy hablando mucho Y no les estoy comentando Lo que vamos a hacer Está acá En el canal 3 El gigante De dos cabezas Pero posta que lo de la fuente Me frustra encima Porque nos agarró Una época muy chota Y claro Es que ese es el tema Era Ese es el problema Boludo Porque si vos pudieras Traerte una fuente china Desde En un momento normal Desde ¿Cómo se llama este lugar? Desde AliExpress Te cagas de risa Boludo Pero Pero es claro Es que ahora no se puede Esa es la cagada Pero será G-Red En España Se la coge de parado Tomá En movimiento Y durmiendo Play a Xbox Bueno En Europa sí Sí es cierto O sea Europa La gran mayoría de Europa Es territorio De De Sony Pero también el tema Fuji Yo te digo la verdad O sea Hay mucha gente Que Que no No tiene Mucha cabeza A la hora de comprar las cosas Y también hay mucha gente Que no le gustan los videojuegos O sea Que compra la Play Porque es lo que más conoce Y porque es lo que más publicidad tiene Pero no porque le gusten los videojuegos Así como también hay público Que es fan de Playstation Porque también lo hay Y a mí también me gusta Me gusta Playstation Pero estoy muy decepcionado Por muchas cosas Y por qué estoy decepcionado Bueno Porque tengo dos dedos de frente A la hora de consumir un producto Y entender Qué es lo que me conviene más Y qué es lo que no O sea Esto no es un partido de fútbol Viste Que estos son malos Estos son buenos No O sea Uno es un consumidor Y pretende cosas Y pretende cosas De la empresa Hay mucha gente Que no tiene Ni dos dedos de frente Y que compra por comprar Sin tener ni idea ¿Me entiendes? Y por eso también Play 4 Tiene muchísimos usuarios Casual Se compraron la Play Para jugar Fortnite Y Call of Duty Como mucho Y boludo Y eso está en estadísticas Viste No Es mentira En una plaza De 130 millones De consolas vendidas Que se hayan vendido Fijate cuántos Bloodboards se vendieron Boludo O sea Y ahí Ahí vas a notar Cuál es el público Que compró Playstation Pero porque fue Una estrategia De Sony Boludo No No es por ir En corta del público Quiso meter esa estrategia Y bueno Y le salió Que se yo Pero 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 eso Me parece que sí Es cierto Hay mucha gente Que compra por comprar Porque no conoce Otra cosa Porque no se preocupa O porque no le gustan Los videojuegos Simplemente quiere algo Para jugar Y ahí Para comprarle al nene De 10 años Que quiere jugar al Fortnite Y ya Sin ir nada En contra de Fortnite Me refiero a que No compra la consola Para jugar al Horizon Zero Dawn Si me entienden O sea Hay gente que sí lo hace Yo me he comprado La consola Para jugar esos juegos De hecho Wild Gravity Rush 2 Digo Juegos que De hecho Tengo la serie En mi canal De Del Dragon's Crown Pro Es uno de los mejores Juegos de Play 4 Que podés jugar ahora mismo Y ¿Quién habla de ese juego? Nadie Nadie Entonces Este Vos decís O sea ¿Qué onda? Los verdaderos Sonyers Son muy poquitos Hay mucha Mucho usuario casual También Gracias Dice Edu No, gracias a vos Es un robo literal Dice 70 Porque nadie Te devuelve el dinero Además te van a comprar El apartito Para poner los auriculares Y un Joy Nuevo de Xbox Vale como 15 lucas Tomá Hoy mi encargado Compró los auris de Xbox No sé qué Bueno Gran Turismo Nunca me gustó Dice Fuji Yo igual Me quedo con la de disco Ah Con la consola de disco Yo también Toda la vida con disco Físico siempre Demon's Souls Va a ser la que haga vender PlayStation 4 Más que ninguno Si yo opino lo mismo ¿Cómo te llamás en Xbox? Dice Eduardo Pozos Ahí te lo escribo Ambitious Sign Pero ahí te lo escribo Pregunta Demon's Souls será exclusivo Y yo intuyo que sí Bueno Yo intuyo que sí Fue exclusivo de Play 3 Intuyo que va a ser exclusivo Bueno Tiene muchísimos fans Lo suyo Es que haya cross Yo como no me meto con Play Pues la mía no da fallo Juegas o el Dragon's Crown Dice Fuji En juegos de pelea PlayStation se folla Sin vaselina Xbox y PC Juegos de pelea Bueno sí Street Fighter 5 Y sí Porque tiene Todo Tiene Tiene un montón De jugaditos Por ejemplo Gran Blue Fantasy Gran Blue Fantasy Versus ¿Qué sé yo qué más? Skull Gear Que salió en Play 4 Y en PC Sí Bueno pero ya salió en PC También ¿Qué otro? No no Pero Pero Digamos Chicos vamos a una dungeon Si va a los Guilty Gear Los Guilty Gear También salieron en PC Pero yo creo que Se consumen más En Play Eso Porque primero salen Sobre todo en Japón En Japón Son un éxito Esas postres ¿Vamos a hacer la dungeon O quieren hacer un jefe más de mundo? Yo digo Para ya hacer algún desafío ¿No? Y ya estamos Ya estamos en la horita Así que creo que es hora de No sé ¿De una dungeon? Demasiado vacía de línea Por el borde Así que Para sacar la die wey Vamos Yo creo que estamos listos Para Por mis items Pertinentes Chicos Nos vamos a Rutus Mines Vamos Vamos a ver ¿Qué nos espera? Yo nunca la hice esta Así que la voy a hacer con ustedes Aquí y en directo Así que Vamos a ver ¿Qué nos espera? Jonas R Dice El problema de Sony Es que no vende Sus mejores juegos Por eso varios van para PC Y ahí venderán 10 veces Entonces ¿De qué sirve el tía de exclusivos Si solo en Japón los compran? Bueno Eso es cierto De hecho Persona 5 Que es un juegazo y todo Fuera de Japón No tiene tantas ventas Estoy hablando fuera de Japón ¿Eh? Y Persona 5 Es Es uno de los mejores juegos de Playstation 4 Uno de los De los mejores exclusivos De la De la consola Pero Pero en Occidente Primero por el Por el idioma Porque viene en inglés Y después Porque no No sé La gente Como que También dice Sí Blot 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 Pero ¿Cuánta gente realmente Se lo terminó comprando Y lo terminó jugando Y terminándolo ¿Me entendés? Entonces Como Es eso ahí Hay una dicotomía Por eso yo espero Que con Play 5 Me gustaría eso Play vuelva a los orígenes Vuelva a lo que fue con Play 1 Y lo que fue con Play 2 Es decir Que haya Variedad de títulos Para todo el mundo Pero que los títulos Que tiene la consola Sean Buenísimos Y sean para el verdadero Fan de Sony De Play Que sean esos juegos Que Nada Que tienen una magia Tan particular Que vuelva A los orígenes Y creo que un poquito Se intentó mostrar Eso Hoy En algunas cosas Como el God Can Claro Por ejemplo En Play Antes salían juegos Como Travis Strikes Again O No More Heroes Y ahora esos juegos Salen en Nintendo Switch Porque en Play Si salían No venden nada Y Catherine Full Body Por ejemplo Es uno de esos juegos Que antes en Play vendía Y ahora Ya no De hecho Ya salió en Switch Y no sé si va a salir en PC ¿Me entendés? Y es una pena Es una pena Yo me compré la Play Por las japonesadas Igual Obvio Yo todas las japonesadas Las quiero Y para eso Aquí tengo la Play Pero no No el gran público Que se la compró Es eso En cuanto a Xbox Es un público Super yankee Boludo Y Xbox sabe A qué apuntar Para ese público ¿Me entendés? Lo que tiene que hacer Xbox Es al revés Es sacar cosas Que puedan Serles Un poquito más Sedulantes Conductoras Al público Oriental Sobre todo Porque quieren ganar Ese mercado Si Al público oriental Y al público Bueno Ver de pelear Un poquito más En el mercado europeo Bueno Eso es lo que yo pienso Ah Ahí pongo el nombre De mi GT GT Ahí está Edu Ahí te lo dejo A mi GT Bueno Y antes de arrancar La dungeon Voy a comer la comandita Y les voy a Les voy a Sí, sí, sí Voy a comer la comandita Y les voy a comentar Rápido Por qué Este No Por qué No hago El stream A la par de YouTube Bueno Esta es la buena noticia Gracias a todos ustedes Que ya somos más De 50 seguidores En el canal de Twitch Twitch ya me ha mandado La invitación Para transformarme En afiliado De Twitch ¿Qué significa esto? Que Uno ya puede Monetizar El contenido Que haga en Twitch ¿Sí? Entonces Con eso Ya después Igual les voy a ir Comentando Un poquito más Como las novedades Y todo eso Porque hay muchas cosas Nuevas Que sobre todo También para interactuar Con los seguidores Y tal Pero Entre una de esas cosas Cuando uno Ya firma el contrato Digamos Afirma Digamos Acepta el contrato Una de las cosas Que establece Twitch Es que vos no podés Retransmitir El mismo contenido A la vez En otra plataforma ¿Sí? Entonces Por eso mismo Yo voy a dejar La Notificación En YouTube Para que ustedes Se acuerden Pero Se tienen que venir A Twitch ¿Sí? No lo voy a poder Seguir haciendo por YouTube Entonces yo también Por eso Quería hacer Los restreams ¿Sí? Para que se vayan Acostumbrando y todo Pero bueno Es una buena noticia Y gracias a ustedes También Pero bueno Por otra parte Está esa Restricción De que yo no puedo Porque si no Ahí sí Estaría como Cagando el contrato Todavía no lo hice Pero quería Quería hacérselo saber Y contárselo Para que lo sepan Bueno chicos Me voy a tomar Una panacea Y vamos A ver Que nos espera Creo que Persona 5 Sacó Sí El Persona 5 Royal Está en español Eso es un puntazo Pero ¿Sabés de quién Es ese puntazo? Fuji De Sega Papá De Sega Que le está haciendo El aguante A la comunidad De habla hispana Sega se puso Ahí Sega Se puso las pilas Se puso la La camiseta De habla hispana Ahí eh Sega Grande Sega Como que te dejás Tu Vamos al afiliado Ambi Dice la nueva Gracias Era Gracias a todos Ustedes chicos Ya después Voy a ir comentando Tengo Tengo algunas cositas Hay unas sorpresitas Ahí también Para que pueda Ir interactuando Con todos Muchas novedades Para hacer el stream Incluso Mucho más interactivo Así que nada Eso ya lo iré comentando De a poco Tomate paciencia Porque 4 hojas Te pueden durar Más que The Witcher 3 Firmó un contato Que pro Cuantos años Filmaste con Twitch Ambi Dice Fuji26 Es una Es una forma De decir Fuji26 Che hay unos Re golems Boludo Es tremendo Che que onda Son muy poderosos Muy poderosos Acá hay truco Acá hay algo Que no me estoy Interando Es que teníamos Que matar Es que teníamos Que matar Primero a los Que estaban Ahí minando Para que los Estuvieran Al 100% Y atacar Al principal Si te fijas Faltó de levantarse Otro de aquel lado Porque ahí Si matamos Al Al minero Claro Y este es El principal No y este Además que se carga Se carga con un escudo Boludo Está muy bueno El diseño Saben la cagada Que me mandé Nadie me Me hizo acordar Pero bueno Yo también Tengo la culpa No me puse La bendición Con la marca Esa es la cagada Esa es la cagada Uy boludo Es muy duro Este ser Es duro Como la roca Que lo Que lo cubre Tomo Uy boludo Me estuñó La concha De su madre Está haciendo Como un conjuro Re Extraño Mierda Que va a hacer Uy la puta madre Ahí salió Para hacer El quick time event Uff Bueno Lo bueno Es que no No me mete Tanto Creí que podía Pero le bajamos 99% Recién Este es el jefe Principal No Va Uno de los principales Ah Ah Este es el primero Ok Ok No me quiero No me quiero imaginar Lo que viene después Boludo No le sacamos nada Boludo Y yo estoy con una Palaseada encima Lo que pasa es que Lo dejamos Lo dejamos fusionarse Con tres de ellos El chiste aquí Es matar primero Rápido a los otros Para que Que no se fusione Porque al fusionarse Él se hace esto La puta madre Boludo Y que Nos conviene Intentarlo O nos conviene Arrancar de nuevo Pues Saber Hay que intentarlo Si Si no se pone Este En berserker Es que No le sacamos nada Boludo 97% Recién Uy te transforma En roca El hijo de puta No le sacamos Una mierda Boludo Es que De cajón Que va a entrar En modo berserker A este ritmo No No boludo Es imposible Otra vez que pudo Mierda No boludo Saben que me parece Que vamos a tener Que volver A A intentar Arrancar desde cero Y hacerlo bien Si Si porque Fíjense Lo que tardamos Incluso En bajarle El escudo Yo con una Con una panacea Encima No le hago nada Boludo De daño Tengo una panacea Yo quiero Yo quiero firmarte Para mi club Está lleno de hostiles Dice Fuji Mañana De que harás directo Mañana Bless Los jueves Y los viernes Es bless Miren De hecho Si se fijan En el perfil Del canal de Twitch Está el calendario Chicos Ahí en el calendario Está lo que Lo que transmito Cada día Y el horario Y todo eso Que dicho sea De paso La interfaz Que pusieron ahora Es mucho más amable Para el usuario Chicos Los noto muy callados ¿Es de preocupación? ¿O de qué? Estamos concentrados Ya vamos 93 Ya llevamos 93 Pasado Lo le vamos a pagar Chicos Pará Porque Me parece Que lo hicimos mal ¿Qué les parece Ahora que estamos a tiempo ¿Qué les parece Si la empezamos de cero Haciéndola bien? Porque no lo vamos a matar Más Así Pero ¿Muriendo O yéndonos De la tuya? Yéndonos Tendríamos que dejar Pasar un ratito En lo que nos preparamos Y eso Para que Volver a entrar No Podemos dejarnos morir Chicos Ahí murió Shacao Listo Que muera Shacao Muero yo también Ahí está Shacao Ya dio la nota De la muerte Yo me quedo ahí Que me mate Y empezamos Ya está Alguien tenía que Aquitarlo en el grupo Míralo Aprovechen la comida Está bueno Claro Que nos mate Y lo volvemos a hacer Porque ya Ya va a entrar En berser Que lo volvió No 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 imposible Lo tomé muy a pecho No no Y encima el Vita Me quería resucitar Ahí hizo la demand Que me iba a resucitar No no Empecemos Hagámoslo bien A ver Prestando atención Ahí ya Ya me pongo Me pongo en modo Dungeon Porque estábamos hablando De otros temas Va Modo Dungeon On Modo Ultra Instinto On A ver No es que no puede ser No puede ser tan difícil Por eso Claro Para comer Aprovechamos Y empezamos bien Esto de comer Me hace acuerdar mucho Me hace acuerdar mucho Al Monster Hunter Cuando comes Antes de ir a cazar Yona CR Murió ya ¿Qué onda? Yo no sé Ah no No lo quería matar Y bueno Te tomó cariño No Es que me puse Una Una chuncha De más HP Entonces Vamos chucha Tenía mucha barba De HP Para comer No he comido Espera Espera Ah está comiendo Yona Claro Vamos Entonces Hay que matar Primeros A cuáles Elvita A los chiquitos A los golem chiquitos Ajá Sí A los chicos Porque si no Se fusiona Con él De hecho Pero No entran todavía No entran todavía Hay dos mineros Que están pegando Sí Los mineros Hay que hablar De uno en uno De uno en uno O hay que atacar a todos Para matarlos Lo más rápido posible Pues Tiene que ser Lo más rápido posible Porque si Alguno de ellos Activa Un golem Ah Se va a fusionar Con el de en medio Entonces Entonces vamos De uno en uno Claro Nos dividimos Pero es que Es que Eso le iba a decir Si se activan todos A la misma vez O se activa De uno en uno Es que esa es mi pregunta Porque si se activan todos Hay que dividir el grupo O sea Los llamamos Para que vengan De uno en uno Sin despertar a los otros O sea Por ejemplo Este de acá Vamos con este solo El primero Claro Este solo El de acá Ahí ya va a despertarlo Ahí ya va a despertarlo Ese es el problema Ah Boludo Claro No 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 hay que dejar que lo despierte Pero no le hago daño No me sale la barra Ahí despertó No Hay que darle a los golems Ahí Matar a los golems antes No boludo Lo más que se pueda matar Bueno bueno A ver a los golems Chicos Si o si Si o si Los mineros Van a despertar Al golem grande No hay forma De evitar eso Si Bueno pero acá Yo estoy pegando Leo uno Si 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 Hay que pegarle al golem Cuidado Y cuanto tiempo Tarda en fusionarse Aproximadamente Ahí viene De hecho Ahí viene 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 Ya lo va a absorber No chicos Esto es una mierda Cuantos golems me aparecen No no tenemos daño Tres No me vuelvo Te he vuelido a la rega No boludo No 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 podemos hacer esto Me parece Yo estaba re emocionado Pero creo que no No podemos Uy ahora De hecho sigue vivo El pequeño Sigue vivo Si 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 El pequeño sigue vivo No pero yo creo que Ya lo pegue al este Que me Es que estoy Estoy con esta mierda No boludo Estoy Mirá Lo petrificó El otro golem Ah mirá Petrificó al golem A ver vamos a darle Uy ¿Volverá a la vida? Ahí viene el golem chiquito El otro El que no está petrificado Si Le sacamos más vida Cuando está petrificado Le sacamos mucha más vida Paso con la otra criatura Y ellos murieron ¿Qué les pasa? Uy están hechos mierda Chicos Así Así Que lo estoy salvando Aca Dale Vamos que tenemos A los dos aca Cuidado Tan Sandy Cuidado Si me ponen en el medio No me dejan agarrar La 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 cura Va 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 Que los tenemos A los dos aca Chicos Aprovechemos No hay que pegarle Entonces Hay que pegar que salgan los golem Ya ahora si ¿Qué? No había que pegarle Él tiene que dejar los golem salir Si Él los dejó salir No entiendo A ver A ver Ahorita Vemos si le hacemos más daño Que hace rato Porque ya Ya eliminamos a todos los golem Fíjense que hay dos target En el jefe Tres Si es cierto ¿Será que habrá que darle Primero las piernas? Para que se caiga Las piernas y los huevos A ver Dele Una pierna No le sacamos nada Pero ahora no se fusionó Con ningún golem O me pareció El problema es que la marca se cobre Entonces Está ir dando un lado Y luego se cambia al otro A ver La técnica en ese Es atraer los golems A la cueva Y después al grande Dice Golem ¿Cómo? Atraer los golems A la cueva Y después al grande No entiendo Explícate Fallen Knight Ya se curó otra vez Ya le habíamos bajado A 97 Y ya se curó Ah Ah Que encima se cura Y como ahora está Estás tú No entiendo La mecánica del bicho Este todavía No 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 termino de De descubrirla Me parece que No es por una cuestión De daño Sino de que No estamos Sabiendo Cómo Cómo hacerlo Como que hay Hay que hacer algo Que no estamos haciendo Y no me estoy dando cuenta De qué Porque por acá En el terreno No se ve nada Aquí marca Que es en la rodilla Primero Es que a mí me marca Varios puntos También Pero no sé A mí me marca En el culo En la pierna A ver Voy a mantener Es que ahora Ahora tiene el escudo Entonces absorbe Mucho daño Y se pone Ah y se pone Otro escudo Ah ahora me marca Con otro color Cuando marco El target Abajo En la pierna A derecha Con otro color Cuando marco Otro target Me tira Otro color Me tira Los tres iguales ¿No estarás Flasheando Yokao? Sí, estoy Drogado ¿Qué fue lo que Conmigo Yokao? ¿Eran oídos? Alucinó Que no Es muy raro Chicos Esto El tema Es que va a entrar En modo berserker Cuando esté al 90% Boludo Eso Es muy Loco Voy a hacerle ¿Cómo? Qué loco Boludo ¿No? El jefe Que le sigue Está el doble Derroto Pero está Más sencillo Es más de ataque Que este Claro Pero lo que yo No entiendo Es cuál es la mecánica Con este bicho O sea Este bicho Hay una forma Hay una forma De hacerlo Y nosotros No lo estamos Haciendo De esa forma Mira Ya va a ser Berserker Berserker Con 95% No boludo Y no es que Estamos mal De 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 daño Ni de De GS Boludo O sea Acá Acá es algo Que no estamos Haciendo bien Absorbe un montón Del daño Pero Fallen ¿Cómo es? O sea Exactamente O sea Vos Entrás acá A la zona Del jefe ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? Cuando Ni bien Entrás ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? ¿Qué es lo primero De no pegar nada Empezó a pegar Un chakil Es que no te puedo Explicar bien Escribiendo A ver Esperá que te invito Al chat Te invito al chat Para que Para que nos puedas Explicar por ahí Invitar A ver Ahí te invito al chat Fallen A ver A ver si nos podes Explicar por ahí Cómo es el tema Boludo Porque yo la verdad Que no entiendo Cuál es la mecánica De este bicho No No sé Soy muy lento Escribiendo Dice Hay que Hay que atraerlo Acá adentro Al pasillo este A cada uno A los bichos Uno por uno A los goles A los goles Chiquitos ¿Y qué pasa con eso? O sea Los atraemos Los matamos ¿Y qué pasa? ¿Escucho? Silencio estampa Fallen ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Saludos a todos Hola Hola ¿Cómo están? Vale Pues Te voy a decir Lo que me pasó a mí Con esa Con esa Con esa Dancho A ver Primera vez Fuimos Igual Y no le hacíamos daño Incluso nos mataron Porque Empezaron Los dos goles Más el grande Se unieron Y pues nos hicieron Talco Y pues en la segunda Lo que hicimos fue Por la misma cueva Que estábamos saliendo Donde están los Hombre dando Picos Ahí atraímos A los dos Fue alguien Fueron yo creo Dos personas Yo no lo sabía Eso Pues yo me quedé atrás Esperando a ver Qué hacía Porque se estaban quedando Parece que estaban Hablando En esa parte Y pues fueron Y atrajeron A los dos Con el tamaño Mediano Tú sabes Los dos Que se salen Al principio Sí Y lo trajeron A la cueva Hasta la cueva Adentro Y ahí Lo hicimos después Lendo Y después Cuando fuimos Para el grande Todo ese daño Que le Tú sabes Que está el software Que está el software Sí No sé De una manera O otra Yo creo Que tiene que ver Con el tiempo Del escudo amarillito Que se gasta Si se lo gastan Rápido Todo ese Todo ese daño Que se comió Yo creo Que se le quita O no sé Si todo el daño O una parte del daño Porque yo me acuerdo Que le estábamos dando Dando Y cuando se le quitó La primera En la primera La vez que lo hizo El escudo amarillito Se le quitó Casi un 25% De daño Entre un 20 Y un Sí Como más de 20 Estaba 100 Y bajó Hasta 70 y pico De un pago Así Cuando se le quitó El escudo Algo tiene que ver Con eso Yo digo Porque aquella vez Yo también Si Hay que romperle El escudo Antes de que se le acabe El buff O sea Ese escudo Que aparece Es una barra amarilla Y abajo Tiene el tiempo Del buff Yo creo Que si Si le acaba La barra Antes de que se acabe Ese tiempo Todo ese daño Que hicieron Se le quita Porque aquella vez Fue igual Y eso es lo que hay que hacer Y se le quitaba Así como único Yo vi Ambi Ambi Y Yokao Vengan para acá Donde estoy yo Voy Y le digo El otro jefe Vino un rango Yokao Yokao Atrás Yokao Vino otro Nivel 38 Dos rango No sé Gscode Pero digo yo Que Gscode No estaba bajito Y estábamos De menor nivel Y yo quería Yona Elvita Vengan para acá Vengan para acá Chicos Acá Acá No importa No importa Que venga el golem Que venga para acá Y entonces Quédense acá Quédense acá Quédense acá El segundo bicho No lo hicimos Nos quedamos aquí Mátenlo acá Sí Mátenlo acá Al bicho Bueno a ver Vamos a Hacerlo A ver si nos sale ahora Traten de los dos golem Medianos Traerlo A donde está la cueva Que es Por donde sale La cueva Al principio Ahí lo meten A los dos golems Y lo atacan ahí Lo pinta la pinta Ok Estamos en eso Al golem Estos chiquitos Si lo hacemos mierda No es difícil Igual creo que también Los golems chiquitos Tienen varios targets No sé por qué No es la sensación Bueno Bien chicos Cúrense los que necesiten Estamos bien Estamos bien Me voy a curar Traete Ray y el otro Que vaya él solo Nomás Sí Que vaya solo Ray Que vaya solo Ray Confiamos en Ray Ahí está Falta mafia Somos La Yakuza De De Bless and Lie Es que fue hace unos cuantos días Viene a por mí La concha A ver Es que Estos son Queda uno más Son tres golems chiquitos No No Nada más son dos Dos Ah son dos Ya no hay más Va eh Va 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 Bueno Bien Escúchenme Yo voy a centrar El círculo de daño A donde va a estar Yokao Y Yona Lo voy a tratar De centrar De una forma Que No O sea No en el centro Del bicho Sino Donde estén ustedes Que el borde De la circunferencia Abarque A Yona Y Es que ellos Ellos dieron un poco Usted Ambi Y Ambi Un poquito más lejos Y puedan aprovechar También Pero igual Hacen más daño Ok Bueno Vamos Que nivel Vamos Miedo Vengan Bueno Estamos siguiendo Tus consejos A rajatabla Gracias No seguían mucho Pero bueno Si hace No Aquella vez Fue así Ustedes Yo no sé Muy bien Lo que tienen que hacer Pero Le va a bajar La vía A un palo Porque Todos los gopes Se las cortan Bien Bien Tirenle Tirenle Básico Por ahora Chicos Si Básico Básico Guárdensela Para cuando Ponga Cuidado Cuidado Cuando haga Lo del Stump Ahora 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 Si Ahora Si Revienten Yo lo estoy Viendo Aquí A ver Si Lo encuentro Como Mierda Claro Es hasta Que se le Acaba La barra Verde Antes De que Se le Acabe La barra Verde Me parece Me parece Me parece Que hay que Hacerlo Exactamente Uy No 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 llegamos Si Si Hay que Tirenle Los poderes Más fuertes Cuanto Y Estor Que Esa Vita Rango Ay Mirá Que Hijo De Puta Casi Es Es Así Es Así Ok Me Imagino Que Tendremos Una Segunda Oportunidad Igual No O sea Para Intentar Si Incluso Hasta que Lo matamos Se recalcó La Barrita Marina Que Por Cinco Veces Y No Me Recuerdo Este Hace Fue Más 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 Cuando Haga La Mierda Esa Ay Todavía Es que Todavía No reconozco Los Movimientos Del Bicho No Pero Cuando Vea La Barra Ahí 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 Ahora Si Le Tiran Tirarle La Lluvia De Flecha Todo Eso La Mierda Eso ¿Cómo La Mierda Esa Más Respeto Bueno La Mierda Esa Respetuosamente Hablando No Chicos ¿Saben qué? Acá hay que venir con la marca Para poder hacer Ahora Me Fijándome En Así Tienen Tienen La Otra No 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 Falta Daño Aquella vez No Le Encontramos En La Primera Vuelta Y Nos Mataron Y A La Segunda Y Pues Le Quitamos Así Tendríamos Que Salir De La Dungeon Que Amby Se Cambie La Marca Y Bueno No Se Lo Más Si También Primero Yo creo Que Es Intentar Si Vení Este Ya Ya Preparados Con la Marca Y Todo No Pero También A ver Si Y Haciendo Me voy Al lado De Gomita Me voy Acá Al lado De Gomita Para 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 Si Ahí Está Chicos Estoy Cargando Flechas Justo La Concha Va Al Lado De Gomita Piripipi Va Si 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 A ver Ay Chicos Fue muy poco Si 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 Vamos Bien 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 Ahí Está Ahí Está Lo Lo Logramos Ahí Le Bajo Un Montón La Barra Con La Marca Le Bajaríamos Mucho Más Rápido Si Guardense Los Poderes Chicos De Lo Más Grosos Tírenle Ahora Básicos Y Cuando Cuando Se Pongan Le Escudo Ahí Le Piden Todo El Tutti Frutti Ahí Se Viene El Tutti Frutti Ya Ahora Listo Ahí Tienes El Tutti Frutti Si Ay Me Tumbó Listo Me Tumbó Si A mi También No Esta Vez No No Lo Vamos A Hacer Me Parece Es Una Recarrea Contra El Tiempo Boludo Si Jiji Cosita De nada Bueno Pero No se Curo Todo No Igual No Estaba Haciendo Mierda Por Hacerle Daño Daría Un Toque De Daño Más Entonces Fue Fue Así O no Fue Así Como Como Si 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 Nada Más Que nos Falta Un Poco Más De Daño Si Eso Con La Más De 30% De Andy Yo Creo Que Eso De Más Fas Si Me parece Que Si Vamos Ahí Viene Ahí Ahí Está Uy Pero Señores La veo Más Debe Estar El otro Me Ataca La No Me Agarró Justo La Piedra Boludo Cuando El otro Mestre Yo Creo Me Voy a Cambiar Al Meteoro También De Un Golpe Te Más Bien Porque Ese No Si 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 Chicos A ver A ver A ver Si Bien 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 Hola Jazz ¿Cómo Estás? El otro Día que Transmití Bloodborne No No Viniste Creí que Ibas a Aparecer Que Estaba Dándole Al Bloodborne Me Mató Hola ¿Quién Anda Por Ahí ¿Quién Está Ahí Estás Saludando Y Ya Pasó Otra Vez Bueno Es que Puso Otra Vez Socorro No Esta Vez No Llegamos Eh El Pachet De 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 Ver De 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 a partir del 30 y te vas a poner bien y en realidad si es a partir del 30 ya después de Pagana bueno ya tú vas a subir a Pagana y ahí tienes que hacer mejor equipo si a darte cosas azules y a darte mejor equipamiento y que más y como puedo usar las especies trap no eso todavía te falta tenés que desbloquear el state todavía no podés capturar bestias todavía te falta bastante si matar matar al líder y ciertas cosas muchas cosas todavía y cuando ese bicho te pongo en modo Berserker está más que entre todo ya lo tuvimos en modo Berserker dale dispará la puta madre y el problema es que lo que aquí a ver nos captamos bastante si, 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 chicos si a 30 minutos si lo logramos chicos nooo me mato me recupero, me recupero, me recupero nos mato nooo te la creo no, pues es que mira eso es que mira eso si, no, ya no no, vamos a tener que ir a que Ambi ponga la marca boludo que cagada porque justo gasté la recuperación con los la recuperación justo boludo oye, si está por ahí Fallen tal vez se puede meterse ahí y yo salgo y que se pongan este Panacea of Lates que se pongan una los que hacen más daño yo tengo una también yo ya me puse Panacea of Lates ah bueno y como Fallen tiene mayor daño que yo creo mayor Giflur puede hacer más daño y yo hacía provecho para ir a hacer un mandadito rápido bueno pero que... pero espérate espérate están sando y nada yo le dije que la juega veo puta de tu hija ahora está aprovechando se dice y como se llama este necesito comer maneje 4 horas ah ah ahí estaba Ariel también Ariel si tiene mucho cuanto que yo es verdad no me meten mañana mañana me conectaré con todos ustedes mamame bueno dale dale no pero lo siento dice ya es nada no pasa nada pasa yo no no porque no conoce jefe y ahí vamos necesitan que si no corras no corres Te digo, está más pesado que este. No me quieran aceptar. Está más pesado que este. Tienes muchos stars y Jonah, no corras. Inclusive, bueno, yo me acuerdo que teníamos dos rangers, nivel 39 y otro nivel 38. Yo no sé qué score andaban, pero supongo yo que bajito no era. Y quitaban porque se los tardaba rápido. Pero es que nos mataba mucho. Ese es el problema. Para Jonah, ¿qué dijo? ¿Por qué se tiene que ir? No, no, era por ahí. Ah, ok. Están mariconeando, pero si me da algún día de los pelos yo. No, es que él quería meterme a mí, pero es que yo no estoy ni en el juego. Y aparte voy a comer ahorita algo. Me estoy infundiendo. Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, voy a cambiar la bendición, chicos. Por suerte, mira, justo quedé en una zona que tenía el altar de Fischer acá nomás. Así que voy a hacer eso, voy a cambiar. Yo voy a ahorrar hasta que metan la... La... Tengo 800.000 está el CIO. Lionheart. A ver si va a ser mejor su win. Porque está... Ya me falló el legendario más dos. Me ha fallado tres veces. 30.000 monedas. 30.000 hasta el... 30.000, 30.000, 90.000. No, no es demasiado. Sí, 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 sí. Yo voto era que voté. Ay, ¿cómo se llamaba tu nena Gomi que me olvidé? Naomi. Naomi, me salía morena. No sé por qué. Bueno, ya la cambié, chicos. Naomi. Vení a hablar en directo acá para toda la gente. Que te quieren preguntar a ver cómo... Cómo podés conseguir más StarSafe. Hola. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. Hola, Naomi. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Estás viendo el directo? Bueno, gracias, Naomi, por mirar. ¿Estás viéndolo a papi cómo juega? Estás viendo la paliza que le están dando. Ay, qué linda. Bueno, un beso grande, Naomi. Bueno, chicos, me voy a desconectar del chef. Me voy a comer, pero... Dale, anda a comer tranqui. Provecho, provecho. Mañana sí descanso. Mañana tengo el día off en el trabajo. Vamos a decirlo. Mañana si quieres, ya me invitan. ¿Qué? Adiós. Que tengan suerte. Adiós. Qué bonita, dice ella. Sí, es re linda. Che, Gomi, vos sabés que está metiendo el ruido otra vez. ¿Será que estuviste moviendo mucho el cable? Puede ser. A ver, ¿lo está haciendo ahora? Sí. ¿En este momento? Sí. A ver, déjame ver una cosa. Yo mandé la queue, eh, para meternos en la dungeon. No sé de ustedes si la vieron. A ver si yo no estaba en party. Ah, claro, qué pelotudo. Claro, 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 qué pelotudo. Perdón, chicos. Claro, no hay nadie en party. Ahí vamos. Ahí les mando la invitación. Chona. Gomitas. Aguanta que se sigue escuchando el ruido feo. Sí, ahora no. Muy feo. Ahí no. Ahora sí. Ahora sí. Se había quitado, pero regresó otra vez. A ver. Ahí, ¿sigue? Sí. Sí. ¿Sigue? Sí. Sí. Uy, Gomita te clino la invitación a la party. Ahí está. Ahí está y no se escucha, pero me parece que ahí se desconectó. Ahora vengo y dice Jazz. Dale, Jazz, qué grande eres. Muchas gracias por el host. ¿Sigue escuchando feo? Y es como que aparece muy a poquito y después se va, pero bueno, si se mantiene así. Aparece cuando hablas. Sí, a ver, vayan diciéndome. Tomá. Sí, 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 sí. ¿Se oye? ¿Se oye feo? Sí. ¿Algo? Ay, a ver, este cablecito de mala calidad. Hablá todo el tiempo. Listo. ¿Sigue? Sí, un poco. Sí, se escucha, sí, se escucha. ¿Ahí? Sí. Ahí no. Ahí no. Ahí. Ahí no. Ahí ya se desconectó. Claro. Ahí no. A ver. Sí, sí, es que vuelve cuando hablas. Vuelve cuando hablas. De última. Pero no me gusta más. Sí, no, de última te muteás y ya, boludo. Pero yo quiero hablar. No, bueno, pero cuando vayas a hablar, lo prendés. Capaz es el Jack, dice 70. Ahí, ¿qué hace? Y ahí se sigue escuchando. Sigue, 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 sigue. Puta madre, boludo. Sí. Sí, yo también pienso que es el cable, alguna cosa así, porque es como ruido de masa, ¿viste? Como de mala conexión. Jack Sparrow, dice 70. Dice, Ambi, ¿buscarás el partner de Bles? La verdad no lo sé. No, no, no sé cuáles son los requisitos. Ni siquiera sabía que eso existía. Que le baje el ampli y el mic. Como a mí, ¿te acordás? La cadencia sería... No, para mí que... Porque se compró unos cascos nuevos, gomita. Entonces, este... Me parece que es la ficha la que le mete ruido, como que está haciendo falso contacto o alguna cosa rara. Porque ese sonido es muy típico de cuando algo hace falso contacto, ¿viste? Sigue escuchando choto así feo. Sí. Sí, 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 sí. Con chisumal. Sí, sí. Bueno. Aceptá la invitación a la party, Gomi. No puede recibir invitaciones ahora mismo. Ah, ahí está, ahí está. Y vamos. Estoy y no por ti. ¿Te cambiaste la cosa? Y muteate, boludo. Porque sí, ahora sí se escucha mucho. Dale. Ahí está. Dan Jones. Bueno. Gomi, mandale secador. Solucionas al toque. No, es la ficha. O la otra que puedes hacer, Gomi, si vas a estar escuchando. No vas a poder hablar, pero vas a estar escuchando. Conectate los otros cascos, boludo, los que usabas antes. Los de... Los que tenías con el celu. ¿Qué vas a hacer? Componete eso, boludo. Que ponga oprimir para hablar, no le hagas caso a Red. La otra que puedes hacer, Gomi, es irte a cagar. Ay, boludo. Chicos, ¿y el resto están en el chat? ¿Están ahí o se fueron? Ah, bueno, bueno. Acá estamos, acá estamos. Gomi, si me estás escuchando, puedes hacer eso, Gomi. Puedes ponerte tus cascos viejos, ya está. Los que no hacían ruido. Y eso, mandarlos a la garantía, boludo. Es lo que se me ocurre, querido gomilla. Ahí está la gomita pobrecita. ¿Pongo comida en esta o en la otra? Yo tengo también, eh. No sé. Probamos. Sí, 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 dale. Sí, yo acabo de poner la otra. Yo, yo, yo pongo. Yo no ponía la de aquí. Desde que empezó el directo lo tengo enchufado, 13% hice. Uf. A que ustedes saben bien que el que pone la primer comida soy yo. ¡Vamos! Vamos. A tu salud, dice. A tu salud. Sentarse y comer. Bueno, a ver. A ver si lo podemos hacer, chicos, porque me lo veo muy difícil esto, eh. Ahí puse una panacea of late. A ver si ayudo en algo más. Adiós móvil, dice 70. ¿Se te cagó ya definitivamente, querido 77? Bueno, a ver si lo podemos lograr. La táctica sería la misma. Ah, yo me había olvidado que estaban estos trabajadores acá. Es que hace rato pasamos nomás así, matando rápido y... Bueno, ¿quién va a buscar? Voy yo, voy yo a buscar a los golems. Y ustedes me esperan ahí. Vamos, libera al golem, Vilser. ¡No, boludo, no! Ah, sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Te acercaste demasiado. Ay, la puta madre, boludo, la cae. Vente para acá. No, ya, me quedo solo. No. Bueno, pará que me dejo morir, boludo, ya fue. La cae. Sí, nada más, este... Haz que lo liberen y te haces para atrás. Solito el golem va hacia aquí. Fíjate si no tenés a un dispositivo cerca, Gomi, porque a veces tenés otro imano enfrentando y jode. Un parlante, una heladera, un celular. Está hecho verga, ya ni cargáis. Mal, boludo, mal ahí. Che, perdón, la recagué, eh. No pasa nada. A ver, pará, voy a comer otra vez. Si no es la última que lo haga el Vita, que el Vita sabe cómo hacerlo. Che, ¿por qué no me deja comer? No me deja comer, boludo. A ver. Tiene que esperar tres minutos. Ah, sí, de verdad. Puta madre, loco, todo mal. Sí, es como que te vas a nadar. Gomi, gúrelo y ahorita cuando matamos estos golems, antes de entrar al bicho, va y come. Está hecho verga, a mí, a mí, un ampli de viola me agarraba una radio brasilera y la remisería de la vuelta, escuchaba los viajes. Es que no puede hablar. Alcardo me copia, tenemos un viaje. Uy, vino, vino, vino a atacar, boludo. La puta madre. Yo estaba leyendo los mensajes y de repente lo veo al golem acá encima. Tenía el culo del golem en la cara, ¿verdad? Tenemos un viaje de... Del Coto de Tempo. Esas anécdotas de 70 son 30. Bueno, espera. Que matamos a este golem, voy a comer. A ver si ya pasó el tiempo para comer. Qué dungeon de mierda esta, boludo. A ver si puedo. Sí, ahora sí me deja comer. Vamos. ¿Quién fue que me comentó lo del partner de Bless ahí? Que me comente un poquito más porque la verdad no tenía ni idea. Ah, lechugina. ¿Cómo es ese tema, lechu? Uy, ahí apareció gomita porque apareció el ruido. Antes de que te vayas, cambiatelo por los que usabas antes, boludo. Ya fue. Apareció el ruido y después la voz de gomita. Qué cagado, boludo. Qué cagado, boludo. Y ya lo quiso hablar. Qué cagado. Se lo vetea. No, se lo vetea. Lo voy a dejar hacerle la combinación porque va directamente. Bueno, pero estos son fáciles, boludo. El tema es lo que viene después. Va. Bien, bueno. Bueno, ya está, ¿no? Ahora sí. Me voy. Necesito ir a pasear al perro. Salúdame. Eduardo, bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, Edu. Y bueno, que vaya bien el paseo con el perrito. Saluda al perrito de mi parte también. Entonces empezamos con puro golpe normal, ¿verdad? Y ya cuando vaya. Yo cuando vaya a hacer la mierda esa, lo primero que hago es marcarlo. Entonces ustedes traten de estar a tiro. Para hacerle el daño. Qué cagada. Qué cagada. Ahora lo va a hacer. Ahí está. Lo marco. Va. Me voy al lado de Guamilla. Uh, perfectísimo. Ahora sí. Me parece que ahora sí es la nuestra, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Lo marco, ¿eh? Ok. Ay, no tengo la marca, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Va. No importa, él es él. Va, 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 va. Uh, me levantó. Vamos, chicos. Dependo de ustedes. Tengo que cargar flechas, ¿eh? No, no, no. Va, va. Ah, sí, sí. Lo sabemos, sí. Lo sabemos. Sí, ya yo acabo en daño. Pero está con un poquitico más de daño. Me tomé una panatea también. Ay, pudo, pudo, pudo. Ya está, ya está, ya está. No, lo hicimos bien, lo hicimos bien, chicos. Otra vez. No. Ah, no. Mierda. Ya empezó con eso. O sea que sí le dolió. Sí, sí, sí. Uy, no me puedo mover. No me deja. Ya empezó otra vez, otra vez. Otra vez. Ahí lo marco, chicos. Marcado. Vamos, chicos, vamos. Guardense el poder más polenta que tengan. Vamos, lo hacemos, chicos. Lo hacemos. Ya, ya, ya. Bien. Tengo cooldown, eh. Tengo cooldown, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo ejercicio. Ahora, 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 ahora. Bastante ejercicio. Bien, 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 bien. Justo me levantó. Vamos, chicos, vamos. No tengo flechas, eh. Dependo de ustedes. No es que les preguen nada más. No es que les apuesto porque nosotros tenemos segundos importantísimos. Sí, 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 sí. Lo logramos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mierda, no me dejó cargar flechas, el hijo de puta, boludo. Escribe nada más. A ver, vamos. Vamos, otra vez, chicos. Va, 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 va. Vamos, chicos, eh. Vamos, vamos, vamos. Ah, justo se me corre. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se fue hacia mí. Vamos. Bien, bien, bien. Si ves ahí, otra vez. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fallen Knight, si nos está viendo. Me ganaron la cura. Estamos siguiendo todos tus consejos a tope. A ver qué hace ahora, ¿no? ¿Volverá a hacer lo mismo? Ahí está, a ver, sí. Otra vez, chicos, marca. Me estaba guardando las flechas para poder marcarlo. Está bueno, el suelo. Ahí está, a ver, sí. Shockey, Shockey, Shockey. Pegá, 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 que no estás pegando. Pegá. Muy shocado. Sí. Sí, vamos. Sí lo hicimos, sí lo hicimos. Ven, 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 ven. Mierda, otra vez me estuneó. Otra vez, chicos, eh, atentos. Lo va a hacer otra vez, esta es la última, eh. Shockey, me parece que no está pegando, eh. Le estás dando, me aparece como que estás parado, boludo. Que no le estás pegando. Sí, sí, aparece como que está parado. Pero sí, sí, pega. No, no aparece la... Porque si no, no se quitaría de ahí. Es que yo me re desesperé, boludo. Lo veía ahí parado y digo, ¿qué pasó? Bien, otra vez lo hicimos, eh. Lo hicimos. A ver si me deja cargar flechas este hijo de puta. Ya tengo la marca disponible, chicos, eh. Lo vuelve a hacer y es nuestro. Totalmente. Es que sí, era de maña esto. Ahí lo hace. Sí, está aquí. Listo. Bien, marca. Cuidado con el piso. Bien, chicos, bien. Es nuestro. Bien, tu culo será mío. Señor de piedra. Bien, 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 bien. Ay, Dios. Chicos, un segundito. Aguárdeme un segundito. Un segundito que ya vengo, eh. Ya vengo, ya vengo, chicos. Aguárdeme un poquito. Sí, sí, sí. Denme del cofre. ¿Había comida? ¿En la droguera? Sí, ahorita, ahorita que avancemos la pones. No, acostumbrado que siempre me muero. Siempre pasa lo mismo. Cada vez que me siento siempre aparece gomita con la cura. Ha de decir, a ver, ¿qué tal das cura? Claro, espera que me siente, boludo. Qué llan de gomio. Y Yonah ya quería escapar. Dice, yo no quiero hacer estas de hoyo. De verdad. Se quería ir el vaguito. Ay, ay, ay. Gomita, no importa la interferencia. Háblame. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahí estoy. Acá estoy, acá estoy. Ya. ¿Volvió gomilla? No, no, no ha hablado. Lo castigaste y le dijiste que no, que por su ruido. ¿Estás jugando con mando o teclado? No, no, estás jugando con mando gomilla. Porque esos, si no me equivoco, son de PC. Dos plug. Soy Rambi, no tengo data, pero el líder de mi guilde, Black Desert, tiene partner y le preguntaré. Dale, bueno, estaría bueno eso. Yo la verdad que no sé si efectivamente con Bless pasará lo mismo, pero bueno. ¿Tocaron la hoguera de acá, chicos? ¿Por casualidad o no? Sí. Ah, ok, ok. Este, nosotros sí. Listo, listo. Yo no, ni sabía. Volví, dice Fallen. La marca, la clave del éxito. Sí, se notó mucho la diferencia de daño que hicimos, marcándolo. Le bajaba mucho más rápido la barra. Pero sí, estuvo super bien. Estos mineros están duros. ¿Sí? ¿Qué onda con estos mineros? Reanimated Soul, Diego. ¿Cuántos jefes son en esta? ¿Son tres o dos? Tres. ¿Tres? Falta uno y luego el final. Vamos a ver cómo nos va. Qué mineros de mierda, bloco. ¿Tan duros? Sí. Ahora, vos imaginate por un segundo, en algún mundo paralelo, que vos te metés a la dungeon con el gear score que te recomienda el juego. Y con el nivel que te recomienda el juego. Es imposible. ¿Cómo te la pasás? Con gente que tenga más gear score. No, 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 no. No, no, yo digo eso. Precisamente, que vos te metas en party con gente que tenga el nivel que te recomienda y el gear score que te recomienda. No lo podés pasar. ¿Valiste? ¿Valió? Si, es que sí necesitas, por lo menos que unos dos traigan un poquito más de poder, porque... Nosotros no es que estamos mal tampoco, en nivel ni en gear score. Pues no, porque esta ¿cuánto te pide? Esta mina. 31. No, no, esta te pide... Ah, nivel 31 sí, 975 de gear score, sí, exacto. Ah, nivel 75, así. Yo creo que yo estoy hablando con 1077, 79, perdón, o sea. 1070 tengo yo. Yo 1105. Sí, pues sí. 100 puntos más y valimos 0. Sí, 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 tremendo. Ay, Dios. Vamos a ver cómo nos va. Uy, mira el diseño que tiene, eh. Brutal. No, es 0. Pará, ¿hay truco acá? Es como una vampira esta, de este. La verdad no recuerdo bien la didáctica, pero... Pero absorbe mucho. Me lo hagas, yo puedo tanquear. Voy primero. Vamos. Vamos. Royza, se llama. Qué buen diseño, boludo. Uy, cuidado con esas cosas, eh. Que tienen pinta de hacer mucho daño. Uy, qué buen día. Yo las esquivé justo, boludo. Estén muy atentos a la... A la esquiva, eh. Che, de momento, el jefe con mejor diseño para mí, eh. De todo el juego. Ah, entonces te va a gustar la última. ¿Qué va a ojo? No, sí me pudo tocar el este. Se hizo el mentado. Pérez, pérez. Uy, mierda, me agarró. No. Me agarró, me hizo algo raro. Me pone que no puedo escapar. Me va a hacer algo. No puedo salir, boludo. Me agarró, no puedo salir, eh. Agarren, este, los escudos. Agarren los escudos. ¿No? No me dejó escapar. No, 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 tranquilo. Ahí va goma, ahí va super goma. Sí, pero yo tenía escudo. Gomi venía por un escudo. Ah, no tenía escudo, super gomi. Sí. Bueno, ahora me quedé yo sin escudo, pero no pasó nada. Sí, mejor me quito de ahí. Me va a hacer lo mismo. Uy, yo de pedo la esquive, eh. Cuidado, chicos, que los puede matar un PT. Es que si le hacemos daño, el problema no es el daño. Es el daño que ella nos hace a nosotros. Cuidado, chicos. Bueno, no son tan difíciles de esquivar esas cosas igual, eh. No, y ¿sabés qué nota? Que como las pegan a espalda también, mi escudo va de... Chicos, uno de los aliados quedó. Es justo gomita. Gomita pi pi ri pi, eh. Mierda. La atrapó, gomita. Escudos. Cogamos los escudos, cojamos los escudos. Escudos. Uy, no. Chocado, me cago mi escudo. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Jajaja. Uy, cuidado. Uy, yo al final no... Yo al final no agarre escudo, eh. No importa, no importa. Esquivo. Pero ya lo voló con este... Ah, sí? No me di cuenta, uno. Bien, 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 bien. Oh, mete unos... Mete unas hostias. Tremendas, eh. Sí. ¿Estás bien? Mira, ahora se me acabó la panacea, uno. ¿Está? ¿Cómo? Sí. Cuidado. Uuuuuh. Uy, me agarró más. Uy, ha shocado, la puta madre. Una cura. Una cura que tengo de... Estoy en recarga, boludo. Sí, porque estás atrapado. Escudos. Escudos, escudos, escudos. Bien, 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 bien. Está gracia, doni. Creo que voy a intentar algo. Opa. Cuidado, eh. Quienes estar... Si puedo parar, si puedo parar, si puedo dar la bola, yo. Me mató, hija de puta. Me tiró todas las bolas a mí. Yo me recupero, yo me recupero. Yo las puedo parar, si vas a meter en el frente cuando tiro la bola. ¡Cuidado! Uy, de pedo lo esquive eso, eh. No, capitán, capitán, capitán gomita murió. Uy, no, estamos re mal, boludo. Morimos un montón. Chicos, rebotó. A ver. Yona, curate, eh. Curate que te va a matar, señor. Me mató, porque me rebotó y... Y en uno y me rebotó en el otro. Me pudo doble daño. Ahí van más. Ahí van más. Mierda, otra vez esta poronga. Ah, chabón, no me... No, y ya tardamos mucho, eh. A lo mejor se va a poner cerca. ¡No! Una energía oscura, chicos. ¡No! Para colmo no se ve bien por dónde salen esas cosas, cosas, boludo. Noncha de la lor. ¡No! ¡Oh! ¡Bolo! No se cómo estoy sobreviviendo, si la base... Sí, no, yo tampoco. Hay veces que digo, ¿cómo es que no morí, boludo? ¡Cobita! si lo mataron a gomita o... le detuvo la nova ay la cura estos ojos de mierda, encima siempre esquivo hacia donde hay un ojo blud siiii, no que no estamos tan mal bolud, osea no, no gomita yo me revivo porque... ese ataque hay que esquivarlo para adelante yo lo acabo de esquivar asi uy que es eso, me da miedo para adelante, para adelante no, 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 no me mato igual explicame como salgo de ahi pero mira que justo lo esquive si, yo tambien lo esquive pero no, creo que no era esquivarlo ooooh se enojo explicame como salimos de eso no, yo estuve viendo un video donde prácticamente hay que tanquear yo tengo que tanquear todo ese ataque y ustedes tienen que ponerse detras mio es la unica manera estamos fritos es la unica forma, pero ya sin buff ay, yokao esta comiendo pusieron comidita? no, no, ahí ponga po le toca a yokao pero no la quise no, no, pero no, 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 no ah, se lo estaba comiendo el solo echemos una, no ponga, no ponga echemos una asi, a ver como nos va y yo trato de tanquear, pero es que no pude tanquear no me dejo ese ataque es clave dice Fallen cuando el, cuando el ataca las bolas rojas ese ataque me pega en la espalda entonces me mata aunque tenga el escudo, me da igual daño es que las bolas rojas te rebotan una con otra y eso fue lo que me hizo a mi dos veces me mato por eso porque estallaba una, me aventaba la otra lo que estaba pensando era no marcar al bicho y poner el escudo al revés para el otro lado a ver que pasa ah, acá dice Fallen de ponerse en línea atrás del cruzado ajá eso es lo que se me ocurre a mi lo que pasa es que vos tendrías que avisar y... como de ahí salir todos corriendo y ponernos ahí justo donde vos estés complicado de mantenerse por lo menos los de distancia detrás mío yo acabo de ir a tocar y jugársela si conejillo de india y bueno, a ver hay comida al final no, no? no, no, vamos así vamos así a ver para probar dale dale le pone la comida y yo acabo mmm, boludo bueno, a ver, lo positivo es que por lo menos ya sabemos el primero ya es fácil, digamos ya sabemos cómo va a hacerlo el primero el tema es esta, boludo o sea, esta tiene ataques demasiado demasiado rotos esperaste a la última no, en serio sí, no, no me voy a comer las 40 pociones que tenia jajajajaj jajajajajajajaja pero igualmente creo que te matas y no tenes toda la vida dice, dice Fallen yo me voy a caer con gomin... otra vez las mierdas estas Yo pongo el escudo y vea No, boludo Te agarra una y empezás a chocar Como un pinball contra las otras Y no hay forma Sí, luego luego que aparezcan Hay que esquivarlas hacia atrás Porque no, no se puede De otra forma No, pero por más que la esquives hacia atrás Están casi que en todo el terreno, boludo Están en todo el terreno Ahí recién le tiré esquivar Y no me pegó ninguna Ahorita no me ha pegado ninguna de las otras Hay que apretar la A Cuando, justo cuando está haciendo Ya va a presionar a uno Lo aprisionó a John ACR No, porque él te lo pegó Ahí Para atrás Nada, es que igual O sea, una Bueno, lo que pasa es que al menos Una te da Si te da una No te saca tanta vida Y temas que no te den todas Cuidado Bueno, ahí esquivé bien Y ahí sí me dio Me quedé en Como un pinball Sí, es que es así, boludo Tal cual Cuidado cuando haces esta mierda, chicos Alejense Sí, ya va a sacar escudos Bien Escudos Y no puedes salir de lo que te pone No, no se puede Es una hija de puta Te deja sin uno menos en la party Y a la mierda Ah, igual el escudo que agarrás No aguanta tanto tampoco O sea Un golpe Sí, un golpe solo Tampoco es que sea algo tan salvador Cuidado Mierda, estoy sin estamina Hija de puta Aguanta Vamos a ver La marco ahí Otra vez esta mierda La concha Es una Bueno, me pegó una sola Jonas R Jonas R Ay, mierda Agarró Va a sacar Los escudos Y el que no se puede mover ¿Qué hace? Y nada Es ver como Sacrificarse No Me mató de uno Te lo mandó directa Ay, pobre Gomi Nada más lo veo Pobrecito que anda rezando Para revivir a todos Rezando ¿Quién murió? Ah, ya Me voy a revivir Sí, sí, yo me revivo ya Gomi Porque Sí, es demasiado Demasiadas curaciones Ya No, por cierto Está reviviendo a todos Y el pobre No está ni atacando Es que no estamos tan mal Boludos No sé qué Nos faltaría un poquito De No sé si de daño O de suerte No sé qué decir No, no daño Esto es puro daño Puro, puro daño Quiero ver algo A ver si puedo detener Ese yo Esta mierda te da siempre Es una poronga Me rebotó contigo Ahí viene el ataque ¿Viene el ataque? Pero me ayudó Sí, lo guardé yo Pero me marcó No, es que quería probar Si el escudo te ría Y ahí viene Que no Cuidado Buen, suerte Que tenía el escudo Que te da ella Y me Me ayudó Oh, esta mierda Cuidado Porque acá sí que no se ve Por dónde sale el ataque Hay una cura de capitán Acá Este ataque Que no saca tanto Igual Por lo menos Mierda Oh, no La poronga está Traten de estar Traten dentro de lo posible Chicos Traten de estar full vida Dentro de lo posible ¿A los ojos Se les puede pegar? Me parece que Se les puede pegar A los ojos Y Y desaparecen Cuando le pegas No la quiero A flashear Pero me parece que sí Cuidado Una nova La nova de super goma La nova Bien, bien, bien Listo Péguenle a los ojos Los de Los de rango Cuando sacan los ojos Péguenles Sí, sí, sí Pero Me hizo concha Me voy a resucitar ¿Cómo venimos chicos? Me resucito Me resucito Me resucito Que quedó el Vita Quedó el Vita Nada más Vamos, vamos ¿Cómo hiciste El Vita Para sacan los ojos? Atacé y atacé Como dijo ¿Atacaste a los ojos Al final? Ah, bien Ataqué a los ojos Sí Ataqué y ataqué Y se eliminaron los ojos Listo Listo Está en Berserker Chicos A la mierda Perdimos La concha La bronca es esa La bronca es esas Este Explosiones Es que Como son en cadena No, chabón No, esas no Esas sí Esas sí te dan Hay que llegar con 200 De Gifts Más Para hacer misiones No se puede hacer 200 Yola No No Hay que llegar De mínimo Mil No sé Mil Ciento Treinta O Mil Ciento Cincuenta Pero chicos No lo hicimos tan mal No, no Hagamos un altar Upload y ya Un Invernal Chicken No No le hicimos Mal Chicos La realidad es que No le hicimos mal O sea De hecho Ella quedó Como un 40% El tema Es eso Es Entender la mecánica Que tiene Y Y darle mucha Más A atacar Con todo Lo que tengamos Sí, el daño Pero Pero no estuvo mal Igual nada Ahora ya no la podemos hacer Dice Está jodido Dice Follen Porque yo ya me quedé Sin recursos También No 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 Definitivamente No Y la última Digo No es por Spolearles Pero la última Es una planta Que te genera Muchos enemigos O sea Saca muchas plantitas Carnívoras Y aparte Te succiona O sea Agarra uno Igual que esta Y te golpea Entonces Este Si Si vamos a necesitar Mucho Mucho daño Vamos a necesitar más Si Bueno Que cagada Es que No se Que sentía Que no Estábamos tan mal Pero el tema Es que claro Es encontrarle La vuelta A los ataques Que hace Para tratar De recibir La menor cantidad De daño posible Y no perder Ese tiempo Valioso Mientras que nos Resucitamos Y todo eso Porque es tiempo Que no le hacemos Daño a ella Esa es la cagada Y es que Pone las bolas Por todo lado Entonces Lo que hay que encontrar Es un punto Donde no tiene Ninguna bola Pero Pero como uno Está atacando Uno por instinto Lo que hace es rodar Entonces es Esa pura suerte Claro Claro Si totalmente Porque en un tiro Yo estaba con el escudo Y se pusieron Los muchachos Yo me colpé Atrás Y me puse como En medio De cuatro Y no me No me afectaron Pero Cuando uno Está atacando Pues no Usted no puede Como agarrar ese tiempo Y ir a como Hacia ahí Bueno Ay Dios Y el problema Es que todos Ninguno Está subiendo Porque están Porque están ahorrando Para martes No Yo Yo no es que No haya No haya querido subir Es que yo Estos días Estuve intentando Una vez al día Subir el arco Y no pude No tuve suerte No pude subir Ni una sola vez El arco Y yo llevo Gastadas casi Doscientas miles Tarsit Y no pude subir No Yo estaba Yo compré El escudo Que quería Y bueno Yo tengo Todo el equipo Que quería De hecho Que en las sombreras No me las he puesto Ni siquiera Porque no las he subido Pero como me di cuenta De esto Ni intenté Ahí tengo Quinientas mil Tarsit Más las que tienen Mis otros personajes Y no las pienso gastar Hasta el martes Claro Claro Si esperar hasta el martes Bueno chicos Nada Yo lo Digo que lo dejemos Por acá Así también Vamos a descansar Todos Y mañana Bueno Mañana A ver si Si podemos Hacer otro Try O bueno Si podemos Hacer otro Otro desafío Pero Pero si La verdad Que está difícil Está muy complicado Chicos Muy heavy ¿Cuánto ¿Cuánto tenés De Gears Con la gomita Ahí llorando ¿Cuánto tenés De Gears Vos Shokao? Yo Tengo 1049 1049 Si no Es que De Niven Y de Gears Core No estábamos mal Pero Si Estoy esperando Ahora Para subir Un par de ítems Pero si Estamos ahí Esperando el martes Si yo creo que Ah la otra Que había dicho Shona Que no me acuerdo Que me dijo Que guardara Los cofres azules De los voces principales ¿Para qué era eso? Para la siguiente misión Después de No No, no, no Ya está en eso Yo lo que estuve leyendo Es que Obviamente Ahora va a pedir Unos ítems Para el dropeo Digamos Para una mejora de armas De hecho Que ahí salen los nombres Ahorita no me acuerdo Digamos Ya no vamos a usar Las piedras estas De Chainsing Sino que van a usar Dos ítems nuevos Si es cierto Y estuve leyendo Que los ítems Se van a dropear En jefes de arena O sea de dungeons Y en jefes de campo Pero me imagino Que los jefes de campo Son ciertos jefes de campo Entonces Yo estoy guardando Los cofres Digamos Del Bondragón Del Horizon Digamos Como el principal De cada zona Para Para armar Es una hipótesis No sé Tal vez Porque usted sabe Que la arena Y el dungeon Lo que tiene Son dos llaves Entonces Si quedas corto Por lo menos Ahí tienes la opción De dropear más Un poquito En esos cofres De esos jefes Claro Es solo una teoría ¿No? Sí Igual estoy dejando Nada más Digamos El de la De la reina araña El de Bondragón El Cíclope El resto Si me los fumo Todos O tal vez Guardo lo que pueda Pero uno O dos días antes Bueno Reina araña Por la actualización Sí 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 Bueno chicos Nada Yo opino Que lo dejemos Hoy por aquí Después Igual ahora Vemos Si nosotros Le seguimos Dando un ratito Más A la fuera De cámara Y si no Bueno Mañana También nos estaremos Viendo A ver Qué podemos Hacer Porque Me preocupa Que Claro O sea Esta Esta Dungeon Es la que Le sigue A Sander En Santuario O sea Podemos Hacer otra Sander En Sanctuary En tal caso Pero Pero es El nivel de dificultad Aumenta exponencialmente Entonces Súper heavy Y claro Como ustedes dicen Recién conviene Yo estuve probando Todo este tiempo De subir de nivel Como para el directo A ver si llegaba Con un poquito más De Gear score Pero no pude Entonces creo que Ya a esta altura Es preferible esperar A que saquen La actualización Y ahí sí O sea No estar gastando Starseeds al pedo Porque la verdad Que No tiene sentido Así que Nada chicos Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A Gomi A Elvita A Shokao A Tan Sandy Ahí también Que estuvo presente Y nada chicos Muchísimas gracias Por estar ahí acompañando Y nos estaremos viendo Entonces Mañana Con Con muchos más Acá De Bless and Leach Seguramente Sufriendo Bastante más Así que Gracias a todos Chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos mañana 20 horas de Argentina Chao Muy bien Chao 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 Gracias.